... ...de saludos a todos y de especial gratitud al movimiento humanista por la oportunidad que me da más de exponer públicamente mis modestos trabajos sobre el problema social. Lo primero que quiero decir es que ni soy político ni tengo la menor ambición de poder ni me considero hombre de partido soy simplemente un ingeniero aficionado a la investigación que decidió un día aplicar sus técnicas de trabajo al problema social. Y dicho esto, sin más preámbulos, paso al tema. Si hay algo a lo que casi todos aspiramos en la actualidad es a edificar una sociedad en la que ningún ser humano tenga poder sobre otro que éste no le haya dado aspiración que el movimiento humanista acepta por completo. Pero a la vista de las generalizadas dominaciones existentes alcanzar este objetivo implica necesariamente aspirar a un cambio social lo que requiere, como veremos, enfrentarse con el problema de la empresa. Intento, pues, en este seminario describir los fundamentos de una empresa en la cual la distribución de su renta entre inversores y trabajadores esté objetivamente establecida de tal modo que lo que vaya bien a la empresa sea bueno para todos sus miembros y lo que vaya mal sea malo para todos. En suma, aunque dicho de otra forma se trata de un intento de resolver el problema de la asociación capital-trabajo que, como se sabe, es problema al que todavía no se le ha encontrado solución. La caída del socialismo real ha supuesto para la economía occidental la progresiva pérdida de la limitada seguridad que el trabajador tenía en su empleo. Es mucho más productivo utilizar al trabajador cuando se necesite y despedirlo cuando ya no hace falta. Y ahí los medios convertidos en fines. La finalidad, según vemos, no es servir al hombre mediante la empresa sin utilizar al hombre sin molestas hipotecas al servicio del dinero. Esa limitada seguridad se ha trocado en inseguridad cuando se trata de la vivienda. Nada de promocionar la propiedad de la vivienda, nada de alquileres permanentes, libre renovación de contratos como forma de actualizar las rentas que es lo que importa. Con esta doble inseguridad básica en el trabajo y en la vivienda no se ve como las nuevas generaciones podrán elaborar proyectos eficaces de futuro. Desde la caída del socialismo real a esta situación se suma el auge del neoliberalismo. La falta de una ideología que defienda a los trabajadores ha dejado sin barreras al desarrollo del liberalismo que tiende a llegar a sus últimas consecuencias con lo cual se deja cada vez más indefensos a los trabajadores empujándolos hacia un mercado de trabajo sin controles de ningún tipo lo que es la causa profunda del paro. Realmente el neoliberalismo responde a los intereses del capital encuentra sus ejecutores en seres humanos especialmente dotados y tiende a soluciones inhumanas. Cuando esto último ocurre la explicable reacción social le obliga a dar marcha atrás. Recuérdese la reacción de los trabajadores de Corea del Sur que obligó al Parlamento a modificar la legislación sobre el despido libre y también en España la llamada Ley Boyer sobre arrendamientos urbanos que reducía la duración de los contratos de alquiler de viviendas a un año. Hubo inhumanidad de la ley que sigue siendo a pesar de todo inhumana. Y es que el ser humano necesita vivir en un ámbito con posibilidades de permanencia porque la vivienda es una prolongación de sí mismo. La inhumanidad del contrato de alquiler inestable se hace patente cuando el inquilino ha entrado en las últimas etapas de su vida. Apenas cabe mayor inhumanidad que el pulsar a un inquilino en estas circunstancias. Todo esto invalida al liberalismo desde el punto de vista científico. Basta una sola consecuencia que la experiencia no confirme para que la hipótesis de partida quede descartada. Es errónea una teoría económica con consecuencias que provoquen un rechazo social generalizado que provoque una general inhumanidad. Podemos, pues, decir que mientras la gestión del capital obedezca a los intereses de unos pocos capitalistas y ejecutivos y no intervengan los intereses de la sociedad y en especial de los trabajadores, estos verán peligrar sus puestos de trabajo y la sociedad quedará perjudicada. Lo estamos viendo hoy en el paro existente en la Europa que estamos construyendo. Por todo esto y por muchas más cosas, pero sobre todo por su incapacidad de resolver el problema social, al estado actual de la humanidad se le ha llegado a calificar, y no sin fundamento, como crisis de civilización. En efecto, y desde hace muchos años, el planteamiento de la modernidad basado esencialmente en el imperio de la razón se ha cuestionado, y no sólo desde el punto de vista social. En realidad, es lícito afirmar que lo que se viene cuestionando por la posmodernidad son los fundamentos de la civilización occidental. Directa o indirectamente, la posmodernidad ha cuestionado las bases de la física, de la matemática y de la lógica, y apenas seis ciencias cuyos fundamentos no se hayan revisado en los últimos tiempos. Se han puesto en duda incluso las bases del conocimiento científico, que es la raíz cultural del pensamiento moderno, es decir, se niega a la objetividad de la ciencia, el determinismo, la ley de la causalidad y la relación sujeto-objeto. Dentro del proyecto de modernidad iniciado por Descartes y la ilustración, la técnica ha tenido en efecto una espectacular evolución, pero al mismo tiempo ha desarrollado un potencial destructivo del medioambiente que por lo que vemos no es capaz de controlar. No es posible detener el deterioro atmosférico sin poner en peligro la civilización occidental. La cultura unitaria que la modernidad precocinaba ha dado paso a un policentrismo cultural y a claros fenómenos de antagonismo social. El pretendido contrato social se ha sustituido por catástrofes históricas, guerras mundiales, campos de exterminio, gulags, Hiroshima y grandes penurias con muertos por hambre en el tercer mundo. Todo ello presidido por el paradigma de la modernidad, hombre racional, frente a un mundo de cosas que debería haber sido el control de todo el pensamiento moderno y de toda acción derivada. A la vista de la racionalidad del proyecto moderno, a la vista de que no encuentra solución al problema social, se ha llegado a dudar de la misma razón. La posmodernidad, dice Liotard, duda de que la razón pueda producir racionalidad. Parece, pues, que la posmodernidad ha cuestionado todo y pese a ello no hemos resuelto nuestros problemas más importantes. ¿Qué nos pasa, podemos preguntarnos? Como en otras ocasiones, el filósofo español Ortega señaló dónde estaba el problema y en este caso lo hizo con toda precisión. No sabemos lo que nos pasa y esto es lo que nos pasa. Frase que ha tenido eco periodístico, pero a la que no se le ha dado todavía la importancia que realmente tiene. pues, en efecto, si no sabemos lo que nos pasa, solo podremos encontrar la solución por puro azar. Por tanto, tenemos que saber lo que nos pasa. He dicho más atrás que a la vista del panorama social de hoy se había cuestionado todo. pero todo. Hay algo que no se ha cuestionado todavía, la propiedad. Para entrar en el tema empezaré diciendo que mientras no sea posible una empresa democrática y me refiero a una empresa normal con inversores y trabajadores y hasta tanto tal empresa no se generalice, no habremos salido en las democracias más avanzadas de una protodemocracia. La razón es esta. Es claro que el ser humano está inmerso durante casi la mitad de su vida activa en ámbitos empresariales que pueden calificarse de cualquier modo menos de democráticos. En suma, no hay democracia económica, con lo que la democracia actual es sólo un fragmento de la democracia global. Esta democracia global no es posible hacerla sin un mínimo de democracia económica, ya que el poder económico se nutre en gran medida de un problema económico que está sin resolver. Esta democracia económica de que hablo implica la democratización de la empresa y sus derivaciones económicos sociales. Siendo la democracia un valor universalmente admitido, cabe la afirmación de que si alguien piensa que la empresa va a seguir manteniendo cerradas sus puertas a la democracia, ya puede ir pensando en arrojar esta idea al baúl de las cosas obsoletas. Me parece oportuno adelantar en este momento que la democracia es lo que llamo un valor vivencial, es decir, un valor subjetivo de aceptación generalizada y que por esto mismo hay que realizar. Veremos esto casi seguidamente y en aras de conseguir un pensamiento universal. Digo pues que la empresa se democratizará porque esa es aspiración general de los seres humanos que desean que desean no verse obligados a vivir en estructuras antidemocráticas no ya la mitad de su vida activa, pero ni siquiera una hora de su jornada, ni un minuto. Este problema que no es otro que el de la cooperación entre capital y trabajo está sin resolver pese a que ya se planteó en los mismos orígenes de la modernidad. Recordemos de pasada a Fourier, Owen, Saint-Simon, entre otros, pioneros de la cooperación en la empresa, cooperación que en esencia no es más que la asociación entre los que invierten y los que trabajan. No deja de ser corriente que los hombres se hayan encontrado con casos como este en los que un problema que debería tener solución no la tiene o al menos no se encuentra. En estas ocasiones ocurre a veces que la causa de esta incapacidad deriva de algún concepto erróneo pero de aceptación común que está en la base del problema de modo que condiciona decisivamente su solución. Nada tiene que ver con la verdad, con la verdad científica, con la verdad eficaz. El hecho de que todo el mundo acepte ese concepto, por muy aceptado que esté, por muy vivencial que sea, puede ser erróneo. Nada en la ciencia es definitivamente cierto o irrevisible. Pues bien, en casos como el que comento, hasta que ese concepto supuestamente erróneo se revise, la rama afectada de la ciencia no podrá hacer avances decisivos porque tiene una limitación radical. El hecho de que la ciencia lleve más de 200 años sin resolver el problema de la asociación capital-trabajo supone una anomalía, como diría Thomas Kahn, que dura demasiado tiempo, como para no tener la casi certeza que no cabe solución con los conceptos vigentes. Por otra parte, y pese al neoliberalismo vigente, se busca la cooperación entre empresas, incluso se desean economías cooperantes. Lo racional sería, para conseguir cualquiera de ambos objetivos, utilizar empresas cooperantes, pero esa cooperación se intenta con empresas internamente rotas, en las que no se sabe hacer cooperación. Es claro que si buscamos una sociedad coherente, integrada, esto ha de ser el resultado de una escalonada integración de integraciones, lo que exige empezar por integrar sus unidades. No hay democracia económica sin distribución de la renta que conduzca tanto a la justicia social como al desarrollo. Las dos cosas y no solo una de ellas. Supongamos que se trata de crear una empresa y que el empresario potencial nos dice que él no puede crear una empresa más que pagando el salario mínimo, porque las circunstancias económicas, según nos dicen, son malas y él no puede comprometerse a otra cosa. le podemos decir créela, pague el salario mínimo si no puede hacer otra cosa. Pero si pasa el tiempo y a los dos o tres años la empresa va próspera, los beneficios son altos, le podemos preguntar cuál es la razón por la que no paga usted ya más salario que el salario mínimo. Quiero decir, por tanto, que es admisible que se pague el salario mínimo para empezar, pero que si las circunstancias cambian, ya no hay razón ninguna para sostener esta limitación. Sin embargo, esto es lo que se sigue haciendo. Por ejemplo, y por citar otro, si las congestiones actuales propiciadas por la socialdemocracia, en ellas se da una participación al trabajo del orden del 20%, y eso parece que da buen resultado, ¿qué objeción cabría hacer a alcanzar ese porcentaje mediante un proceso evolutivo atemperado? En todo caso, cabe suavizar los atributos inhumanos de la empresa privada, uno de los cuales es pagar salarios bajos con altos beneficios. Valga un ejemplo. Supongamos que un empresario intenta crear una empresa y nos dice que dada la coyuntura económica, él no puede abonar más del salario mínimo. Otra alternativa impedirá un negocio razonable si no pérdidas. Sin entrar en esta justificación, cabe aceptar su propuesta y que la empresa se cree, pero si al cabo de algún tiempo el negocio va bien y obtiene grandes beneficios, eso haría patente que el planteamiento inicial era inválido y por tanto no hay razón para mantener los escuálidos salarios iniciales. Eso plantea la necesidad de revisar los salarios. En suma, la relación entre salario y beneficio debería formar parte de la empresa privada actual, efectuaría a la hora de fijar dividendos o beneficios a distribuir a los inversores o bien si hay crecimiento real de la empresa puesto de manifiesto en casos de autofinanciación o similares que utilizan recursos financieros a partir de los propios excedentes. Esto no tiene nada que ver con la llamada libertad de empresa que es la libertad de crear y administrar empresas, no la libertad de explotación de los trabajadores como veremos. El planteo de este documento permite la participación de los trabajadores en la renta de la empresa aunque no exista participación en la gestión. Sería un modo de empezar la transformación humanista de esa unidad económica. Desde luego no puede hablarse de democracia si continúa la explotación del hombre para el hombre. Si hay que distribuir bien la riqueza si hay que distribuir bien la renta nacional parece evidente que lo mejor sería empezar por distribuir bien la riqueza allí donde nace que es en la empresa. Es decir, empezar en la unidad de la economía. es necesario pues para resolver el problema hacer una revisión radical tema que abordaré seguidamente. Como se sabe y desde hace más de un siglo se ha venido cuestionando la propiedad de los medios de producción es decir, se ha discutido si el titular de los medios productivos si el propietario de la empresa habría de ser la persona privada o la comunidad mundial, estatal o empresarial. Quizás no nos hemos dado cuenta de que el problema ha pasado delante de nosotros completamente encriptado, oculto en un manido tópico. ¿Con qué naturalidad se ha intercambiado la propiedad de medios productivos con la propiedad de la empresa? Como si fueran conceptos idénticos. Es un hecho. Al cuestionar la totiloridad de los medios de producción se ha venido aceptando como obvio que al propietario de esos medios le corresponde el poder en la empresa. Por esta obviedad no se ha discutido dónde ha de radicar el poder decisorio sino que lo que se debate es la titularidad de los medios productivos que se considera equivalente a la titularidad de la empresa. Pero yo no he encontrado argumentación alguna que justifique esta especie de homologación. Parece que se da por aceptado que no cabe otra alternativa. Si se admite la existencia del derecho natural yo admitiría también que la propiedad de cosas puede ser en efecto un derecho natural. Pero puede afirmarse con toda rotundidad que la propiedad de organizaciones en las que se inserta en seres humanos no es de derecho natural. Por el contrario vamos a ver que este tipo de propiedad es totalmente antinatural. En mi opinión y como ya he apuntado la raíz del problema sigue estando en la propiedad. No intento decir por supuesto que tengamos que seguir discutiendo si la empresa debe ser privada o común. Con eso hemos estado discutiendo simplemente el sujeto de la propiedad. Es decir si el sujeto debe ser la persona privada o la comunidad social o estatal. No, se trata de dar un paso más ir más profundo y cuestionar el concepto mismo de propiedad. Digo pues que se admite y sin discusión que el propietario de máquinas de edificios de dinero de cosas en definitiva si las aporta a una empresa ha de tener poder sobre personas. Pero esto es un error por muy aceptado que esté y lo está porque eso implica asumir que las cosas sean fuentes de poder sobre personas. Es un error porque sólo la persona humana puede ser origen o fuente de poder. Nos encontramos ahora con un nuevo valor vivencial. Todos estamos de acuerdo sin razonamiento alguno que lo justifique subjetivamente en que las cosas no pueden ser fuentes de poder sobre personas. Pues bien sobre este error está edificada en gran parte la civilización actual y casi sin reservas todas las anteriores. Según pienso este es el concepto equivocado que subyace en el problema de la empresa y al que he hecho referencia más atrás. Se trata de lo que Popper llamaría una hipótesis falsa que es aquella de la que se derivan conclusiones no contrastadas por la experiencia o simplemente añado yo absurdas rechazadas vivencialmente. ¿Basta un solo control negativo para que la hipótesis o punto de partida quede desacreditada? Esto es lo que ocurre en el caso que comento. Es absurda la consecuencia de que las cosas se constituyan en fuentes de poder sobre personas y esto es lo que nos pasa. tenemos equivocada la propiedad que es la pieza clave del derecho y concretamente la forma en que la propiedad se aplica a la empresa que es la base de la economía. Esto nos permite resaltar una incongruencia más de nuestra base cultural. La propiedad se entiende como el derecho a disponer del objeto de la propiedad y a gozar de sus beneficios de sus frutos. Pese a este concepto la sociedad actual o al menos una buena parte de ella aspira con razón a la participación de los trabajadores en la gestión y en los beneficios de la empresa. Es decir y esta es la incongruencia se pretende que los trabajadores tengan atributos de copropietarios pero sin serlo. Esto repito es una incongruencia que hay que superar. No se trata pues de reconocer unos inconcretos derechos de participación de los trabajadores y por supuesto de los consumidores en el proceso productivo y en la distribución del producto. Se trata de concebir la propiedad de forma que inversores trabajadores y consumidores y comunidad social encuentren criterios objetivos en la gestión y distribución de los bienes de la tierra. Desacreditada como he dicho la hipótesis actual sobre el origen del poder en la empresa y en general sobre la relación de propiedad hay que buscar otra hipótesis que no sea falsa y que además tenga las consecuencias prácticas exigibles es decir que no sea utópico. Una hipótesis en definitiva que sea adecuada al ser humano solo sobre una base así si se encuentra se podrá edificar una economía y una sociedad que merezcan el calificativo de humanas. Desde luego acepto que haciendo uso de su libertad el hombre puede inventar el concepto de propiedad que le plazca pero también se puede adelantar que si este concepto no resultase adecuado al hombre no fuese coherente con el ser humano no nos podríamos extrañar si no diese resultado en la práctica. Debemos recordar que también habrá de ser coherente con la forma con la que la naturaleza ha concebido la apropiación de recursos porque el hombre forma parte de ella coherente con el ser humano coherente con la naturaleza. Pero ¿sabemos lo que es el ser humano? No hay que olvidar que todo lo que se construya con hombres ha de tener una estructura coherente con el ser humano por poner un ejemplo físico cabe afirmar que no se puede construir con madera una obra que esté calculada para emplear hierro una estructura así realizada estaría destinada al fracaso. Quiero decir que al diseñar estructuras en las que se van a incorporar seres humanos hay que proyectarlas utilizando al hombre como lo que es no como nos imaginemos que es o nos convenga que sea pero ¿sabemos como digo lo que es el ser humano? Si no podemos contestar a esta pregunta de modo que tenga común aceptación no será fácil la construcción de estructuras sociales estables. Son muchas las definiciones que se han dado del hombre y este tema no es baladí para el propio ser humano tenemos que saber lo que somos naturalmente hay una amplia serie de contestaciones a esta cuestión según los diversos enfoques del problema pero como dije al principio se trata de contestar de forma universalmente aceptable voy a intentar la respuesta dando un pequeño rodeo últimamente se viene hablando de capitalismo salvaje pero nadie nos dice en realidad en qué consiste pues bien sabemos que la palabra salvaje tiene como una de sus acepciones la del hombre sin cultura en lo que como es lógico caben grados dicho sea esto al margen del relativismo cultural pienso por tanto que capitalismo salvaje puede entenderse como un capitalismo carente de cultura humanista que por cierto no es otra cosa que una cultura que concibe al ser humano como una totalidad y desde esta perspectiva estudia la historia la geografía la antropología y otras humanidades valga este inciso un capitalismo que utiliza al hombre sin saber lo que es que obra como si el ser humano fuese un simple objeto de decisión y al que todo lo más hay que saber manejarlo hábilmente que actúa como si hubiese dos clases de miembros en la empresa claramente distintos los accionistas a los que la gerencia rinde puntualmente cuentas de su gestión y los otros que son los trabajadores a los que sólo le toca obedecer y a los que ni por lo más remoto se piensa en rendirles cuenta ni siquiera de cómo se les ha mandado un capitalismo que debe pensar que el ser humano es un ser que obedece y sobre esta base construye sus estructuras económicas pero el hombre es justamente todo lo contrario es un ser que decide es un ser que puede decidir obedecer pero que como es en esencia sujeto de decisión ha de prestar obediencia sin renunciar a lo que es por tanto si se quiere una empresa coherente con el ser humano hay que concebirla de modo que el trabajador se incorpore a ella como lo que es o sea como un ser que decide y ha de hacerlo sin fragmentarse es decir como una totalidad como lo que es nos encontramos de nuevo con otro valor vivencial el hombre ser que decide es un concepto de aceptación subjetiva y común es decir generalizada desde luego el ser humano es bastante más cosas que un ser que decide pero es un ser que decide la aceptación de esta idea requiere que el poder o capacidad eficaz de decisión que en ocasiones un hombre ha de tener sobre otro haya de tener unos condicionamientos para que ese poder se le pueda calificar de humano son al menos las siguientes primero ha de ser un poder por delegación que normalmente debe ser explícita pero que puede ser implícita nada parecido a que ese poder lo puedan originar los medios de producción segundo los intereses del que manda y del que obedece han de estar armonizados si lo que se manda es bueno para el que da la orden ha de ser bueno para el que obedece a la inversa si resultase ser malo para el que obedece ha de resultar también malo para el que manda si el que manda se puede beneficiar a costa del que obedece tendríamos unas relaciones personales próximas a la esclavitud como todavía ocurre en estos tiempos lo que hoy día indica que no hemos abandonado del todo la relación amo-esclavo tercero el que manda debe rendir cuentas de su gestión al que obedece quien le permitió delegando ejercer el poder que ostenta esta es la única manera digna de obedecer la única manera humana por ello la relación de socio que permite la delegación transitoria de poder y que exige la rendición de cuentas ante los poderdantes es digna del ser humano no nos extrañe pues que el hombre termine rompiendo las estructuras en las que inadecuadamente se le inserta al margen de que procedan del socialismo real o del capitalismo salvaje con las bases que acabo de proponer y que consiste en la adecuación entre el ser humano y sus estructuras sociales será posible la existencia de un capitalismo civilizado de un capitalismo humanista que por propiciar una empresa de hombres socios adecuada al ser humano será al mismo tiempo el verdadero socialismo en libertad no es que sea esto lo que propongo sería simplemente el primer paso para alcanzar las bases de una sociedad adecuada al ser humano y que nada tendría que ver con los conceptos actuales de capitalismo y socialismo de esta forma será factible desarrollar un sistema económico que permita el libre mercado de cosas ya que nada impide que las que llamo empresas integradas o empresas sociedad pongan su producto en mercado la apreciación social de los fabricados será lo que indirectamente retribuya al trabajador como se verá más adelante pero desde luego nada parecido a un mercado de trabajo que es uno de los conceptos más vergonzosos que la economía ha elaborado poner el trabajo humano en mercado es como poner al hombre mismo en mercado veremos esto más adelante puede que a mi planteamiento se le tache de utópico ya veremos que no es así pero yo digo que la empresa actual es peor que una utopía es sencillamente un error por supuesto si alguien tiene que mandar en muchas organizaciones las empresariales entre ellas pero si se es socio el ser humano puede entrar en la empresa sin abandonar su condición de ser que decide porque aunque haya decidido obedecer supervisará en su momento la gestión del que le mande no obstante cuanto acabo de decir ha de conseguirse sin merma de la unidad del poder de dirección cualquier otra alternativa sería en principio inviable procede entonces reconsiderar el posible fundamento del poder empresarial ya que como he dicho no es admisible que ese fundamento sea la propiedad de medios productivos la hipótesis que me da resultado en parte de la idea de que el fundamento del poder de decisión suele estar en el riesgo o en general en el grado de afección la razón es bien sencilla si el que corre un riesgo no tiene poder para controlarlo porque otro decide por él ese otro le estaría dominando en suma la afirmación del que arriesga decide es su nuevo valor vivencial que nos viene a decir que el poder no radica en las mayorías que es el recurso a que acude la democracia actual sino en las personas o en las comodidades de personas a las que afecte un problema y esto aunque se trate de un grupo minoritario nada tiene que decidir la mayoría en un asunto que solo afecta a un grupo minoritario ya podemos ir pensando en una política que margine el concepto de la conquista del poder para imponer ideas o métodos a los demás y lo sustituya por otro más humano que busque la distribución del poder mediante estructuras decisorias y tienda a dar a cada ser humano el poder de decisión adecuado a sus circunstancias concretamente y bajo este supuesto de basar el poder en el riesgo en la empresa podríamos admitir como hipótesis a confirmar que el riesgo empresarial de sus miembros podría fundamentar el poder de gestión desde este punto de vista tenemos por una parte el riesgo del aportador de capital de perder toda o parte de su inversión si la empresa fracasa corre riesgo luego el inversor tiene derecho a decidir por otra podemos preguntarlo por el riesgo empresarial del trabajador que pierde el trabajador si la empresa fracasa pues pierde su puesto de trabajo luego también tiene derecho a gestionar por su propia condición de trabajador por el riesgo que asume sin necesidad de comprar partes sociales de la empresa de esta forma vinculando el poder al riesgo empresarial la buscada asociación entre inversores y trabajadores es posible no se puede olvidar que hoy está comúnmente aceptada la permanencia del poder empresarial del poder de la propiedad en cualquier circunstancia y en todo tiempo quizás convenga para enjuiciar esto recordar la propiedad intelectual en general se está de acuerdo con que este tipo de propiedad intelectual se mantenga durante un limitado número de años que en muchos países alcanza hasta los 60 y ello aunque se trate de una propiedad que no existiría sin el autor pese a ello se admite el paso de esa propiedad privada al Estado lo que se hace hoy de una forma brusca cuando se alcanza el plazo previsto más razonable sería que este traspaso se hiciera de una forma paulatina mediante una evolución aunque la transición se alargase pero lo que pretendo resaltar es que si la propiedad intelectual obra de su autor evoluciona sea o no de forma brusca no se no se entiende bien que si el objeto es una cosa la propiedad permanece vinculada a su propietario y a sus herederos por tiempo indefinido y por eso pese a que esa propiedad no la creó su propietario más que en su origen a veces ni siquiera es así porque la creó la naturaleza entonces no hay evolución a favor de los inquilinos de viviendas ni tampoco a favor de la sociedad por ejemplo 500.000 años no han sido suficientes en España para que los arrendatarios y aparceros de fincas hayan podido acceder a la propiedad de la tierra en que trabajan el tratamiento legal de la propiedad intelectual y el de la propiedad de cosas es incoherente lo que es objetable desde perspectiva científica proponer una evolución de la propiedad que la tierra que la empresa tienda a ser de quien trabaja en ella y esto se haga en plazo razonable no es sólo una concesión a los trabajadores no es una utopía sino una exigencia respecto a la redistribución de la riqueza y a la propia estabilidad social es plenamente admisible que el creador que el inversor inicial disfrute de su obra pues para eso crea y trabaja también lo es que los hijos participen de ello y quizá los nietos pues esto suele formar parte de las motivaciones del creador otra cosa quitaría estímulos a la creación nadie trabaja voluntariamente para el estado pero también es difícil sentirse estimulado para favorecer a descendientes que ni siquiera se conocen una evolución atemperada a favor de los que trabajan entre los cuales puede estar el propietario en cuanto gerente pero que mantenga los estímulos fundamentales a la inversión es lo propiciable de cara tanto a la creación como a la redistribución de los bienes de la tierra por tanto proponer un concepto evolutivo del poder empresarial no parece un disparate especialmente si ello ayuda a la integración de inversores y trabajadores actualmente en muchas concesiones de autopistas de obras públicas el estado hace estos contratos con una duración de 75 años y a pesar de este plazo tan corto estas inversiones se hacen en los países socialistas fue frecuente el que empresas extrañas al área socialista invirtieron con la condición de que se trataba de una una concesión a sólo 30 años vista el capital no necesita que la concesión dure 500 años porque dentro de 500 años todos los capitalistas están calvos el problema se reduce entonces a que esa evolución del poder sea eficaz tanto para la creación de empresas como para la paz social lo que se puede lograr sin merma de la libertad económica mediante estímulos fiscales a los parámetros que ayuden a conseguir esas deseables metas por otro lado la empresa sociedad es compatible con un mercado de cosas donde la actividad empresarial tiene su contraste adecuado pero no lo es con el mercado de trabajo en una economía de empresa sociedad el mercado será básico para determinar la renta de la empresa cuya distribución fijará las rentas definitivas de trabajo y capital con cargo a la renta de trabajo se podrán dar anticipos irreversibles a los trabajadores y que cumplan la función social del salario actual además de esto hay que considerar el reparto del poder y el fundamento de su evolución vinculado al riesgo el poder del trabajador es inicialmente nulo el mismo que tenía segundos antes de firmar el contrato de trabajo pero a la vista de ese contrato el trabajador asume responsabilidades trasladarse a una nueva vivienda crear una familia tener hijos y educarlos especializarse en una rama de su profesión etc. de tal modo que los trastornos que le produzca la pérdida de empleo crecen con el tiempo su riesgo crece y por tanto en esa misma medida debe ir incrementando su derecho de gestión por otro lado el inversor y a medida que va cobrando beneficios ya no puede perder todo su riesgo y por tanto su poder de gestión deben de crecer son dos dinámicas contrarias pero coherentes y que permiten esa evolución deseable del poder esa evolución resulta así una consecuencia lógica de la teoría de un poder vinculado al riesgo empresarial el problema está en determinar la velocidad de esa evolución si es muy lenta y dura siglos la participación del trabajo prácticamente no existirá es el caso de la empresa privada no participativa en la cual la velocidad evolutiva del poder es nula y el trabajador no participa nunca pero la evolución puede ser más rápida tan veloz como se quiera y puede llegar a ser incluso instantánea si es así los trabajadores tendrían todo el poder desde el primer momento sería el caso de la actual empresa autogestionada entre ambas empresas caben las intuiciones intermedias que se quieran ambas son soluciones extremas del abanico empresarial y las dos están incluidas en la teoría de la empresa sociedad aunque sus extremos tienen un grado mínimo casi nulo de carácter asociativo que se busca desde luego la evolución que se preconiza puede tener techo o límite es decir puede haber una parte del poder del inversor que permanece constantemente en sus manos se trata de una gestión no participativa ya veremos esto en los gráficos por contraste habrá una gestión participativa en la que tiene lugar la evolución es decir la participación creciente del trabajo respecto al capital ambas gestiones derivan del riesgo del inversor riesgo que se mide por la totalidad del capital arriesgado o sea por el capital que puede perder si la empresa fracasa si a este se añade el capital seguro que es la parte de la inversión que puede salvarse disolviendo a tiempo a la empresa se tendrán los exponentes de los tres tipos de capital existentes en la empresa capital riesgo no participativo capital riesgo participado con el trabajo y el capital seguro en todo caso debe quedar claro que el capital no engendra poder sino que ese poder deriva del riesgo de su aportación más claramente el capital seguro no es origen de poder no hay riesgo en su aportación el capital arriesgado participativo sigue existiendo a lo largo de la vida de la empresa por contraste el poder de su aportador disminuye con el tiempo a causa de la disminución de su riesgo el capital participativo puede ser mayoritario el poder del empresario ha de estar acorde con su capacidad de asumir la gerencia mantener el poder cuando se han perdido facultades gerenciales es malo para la empresa malo para el propio inversor y desde luego para los trabajadores la tendencia debe ser que el creador de la empresa termine siendo consejero de ella función más acorde con su capacidad y que en todo caso le libera y le permite así desenvolver la auténtica vocación del empresario que es la de creador de empresas es muy corriente que las empresas quiebren a la muerte de su creador más le valdría a sus herederos una corresponsabilidad de los trabajadores que podría garantizar la pervivencia de la empresa en esa supuesta circunstancia el capital arriesgado no participativo se justifica por ejemplo en las empresas nacionalizadas en las que el Estado se reserva un cierto poder decisorio por riesgo social en temas relacionados con las causas de la nacionalización en empresas periodísticas cuya ideología o criterios en el tratamiento informativo y que fundamentan su creación deben mantenerse en las pequeñas empresas localizadas en ámbitos privados de su creador para evitar el riesgo de que un espacio de su hogar evolucione a favor de personas ajenas en todo caso ha de restarse importancia a la pérdida de la mayoría es irrelevante que el trabajo tenga mayoría no tiene otra alternativa de gestión que buscar lo mejor para la empresa sólo es indispensable para el capital tener poder mayoritario durante el tiempo necesario para garantizar el logro de los fines que le movieron a crear la empresa la proporción del capital participativo es un parámetro cuya elección debería estar ligada a la máxima eficacia empresarial por lo dicho y de entrada la primera conclusión es que desde esta nueva perspectiva esa fuente de poder que son los medios productivos desaparece como tal y sólo se considera el riesgo que su aportación pueda suponer para los inversores pero también eso nos lleva a una importante conclusión a partir de la idea de que ninguna asociación de personas tiene propietario lo tiene por ejemplo una asociación cultural hay un propietario de la asociación cultural podrá haber un socio destacado incluso mayoritario pero no existe propietario alguno de una asociación de personas esta entidad sería la propietaria de los medios productivos por tanto se puede afirmar que la empresa no tiene propietarios sino miembros y esta es la nueva frontera empresarial la empresa se construye con aportaciones de capital y de trabajo que como contrapartida no pueden tener la propiedad de la empresa que no existe sino unos derechos de gestión y unos derechos a la renta que sean suficientemente estimulantes para los aportadores de ambos en todo caso debe quedar claro que quizá al principio el potencial empresario piense que si no es propietario ha perdido todo y que él no quiere una empresa de la que no sea propietario en realidad la propiedad no es más que una palabra y lo que importa es saber su contenido ser socio mayoritario de una empresa como debe ser por lo menos en esa etapa inicial el empresario supone tener unas facultades en la empresa que son casi todas iguales a las de actual propietario solo tiene una facultad que el propietario tiene y que el socio no tendrá que es la libertad de explotar a los trabajadores no el salario será el que salga pero de ninguna manera podrá sacar beneficios a costa de pagar bajos salarios todo esto tenemos que preguntarnos si constituye alguna novedad veamos frente a la tradicional dialéctica o proceso razonador propiedad luego poder es decir propiedad de cosas luego poder sobre personas que es la dialéctica que venimos usando hasta ahora con el nuevo planteamiento se establece la dialéctica contraria poder vinculado a la persona y sus circunstancias concretamente al riesgo empresarial luego acceso a la propiedad de cosas es decir a la renta de la empresa no al poder sobre personas con este razonamiento se llega a la conclusión de que todos los miembros de la empresa tienen deberían tener poder de decisión el objetivo de esta concepción sería entre otros la armonización de intereses o sea que lo que vaya bien a la empresa ha de ser bueno para todos sus miembros y lo que vaya mal ha de ser malo para todos con esto se hace viable la unidad de dirección y sería posible la existencia de un poder humano además de que se tendrían las bases de la empresa sociedad este objetivo que acabo de concretar no está en modo alguno al margen del problema social pues de la misma manera que el enfrentamiento en la sociedad se nutre especialmente de la oposición de intereses capital trabajo en la empresa la armonía social se apoyará en la armonización de esos mismos intereses esta es la pieza clave del problema social si esto no se logra solo nos quedará a los humanos seguir peleándonos de por vida por supuesto lo que acabo de exponer tiene potencialidad de cambio social y deriva de una idea básica la propiedad a la cual se le ha dado la vuelta es decir se trata de una idea revolucionaria pero yo entiendo que toda revolución si queremos llamar así al cambio social para que sea digna del ser humano ha de tener tres características primero ha de ser convincente en forma generalizada nada de ser impuesta por solo la razón de que le parezca muy convincente a sus promotores segundo pese a que convenza ha de ser libre el que quiera la asume y el que no podrá marginarse de ella la tercera es que en todo caso ha de ser eficaz es decir que resuelva el problema y de tal modo que a los que la asuman les vaya tan bien que a los que rechazaron esa revolución no les quede otra alternativa que incorporarse a ella si quieren prosperar solo una revolución convincente libre y eficaz podría ser digna del hombre claro es que si se me permite una ironía esto no debe ser realismo realismo probablemente es utilizar la propiedad privada que tiende a hacer que el rico sea más rico para alcanzar la justicia social para hacer lo contrario es decir propicia el uso de una herramienta que hace exactamente lo contrario de lo que se quiere realismo a lo mejor es propugnar el desarrollo económico y al mismo tiempo suprimir la iniciativa privada que es el motor de toda economía de desarrollo en suma digo que estamos rodeados de políticos utópicos que incluso se proclaman científicos que pretenden resolver el problema social mediante el uso de herramientas inadecuadas para ello hace falta que todos nos esforcemos que seamos buenos sin estímulos adecuados esto es precisamente la utopía como resumen de cuanto he dicho añadiría lo siguiente hoy se habla mucho de liberación pero yo entiendo que la primera liberación que el hombre necesita es liberarse del poder de las cosas mientras las cosas tengan poder la dignidad de las personas quedará lesionada y resultará indiferente bajo qué concepto y qué persona o grupo nos dominará lo que hace falta es que no nos domine nadie liberarnos del poder de las cosas eso es lo que hay que hacer de inmediato por todo ello debe quedar patente que capitalismo y socialismo real están en el mismo campo en el del poder de las cosas que uno entrega a la persona privada y otro al Estado lo que hay que hacer lo que hay que lograr no es exactamente ver a quién entregamos el poder de las cosas sino cuestionar ese poder no es buscar una solución intermedia entre uno y otro sino más bien hacer lo contrario de lo que hacen los dos quitarle el poder a las cosas y entregarlo solo a la persona para ahora una serie de programas para que queden más claros algunos aspectos de este planteamiento tenemos a la vista la proyección de una serie de programas son dos páginas en total son 18 programas de los cuales expondré algunos los primeros van a ser los referentes a las relaciones que hay entre estas nuevas ideas de propiedad y empresa sociedad con las revoluciones más importantes veamos ahora las relaciones de estas ideas con la revolución francesa pues bien hubo un momento en la historia humana en que los seres humanos estuvimos todos de acuerdo que fue precisamente en la génesis de esa revolución ¿cómo debería insertarse el ser humano en la sociedad? pues tendría que ser deformado seres humanos libres iguales y fraternos todos estamos de acuerdo en ello y quizás si sustituimos la palabra fraternidad por solidaridad estemos quizás más de acuerdo de un esto es un valor vivencial estamos todos de acuerdo en alcanzar estos valores pues son de entonces esto es lo que hay que conseguir entonces estas tres piezas son unas piezas con las cuales se tiene que construir la estructura social podrá haber más cosas o menos pero estas piezas tienen que estar en toda estructura social por una parte tenemos una pieza que nos dan ahí que podemos llamar libertad otra pieza que es la igualdad y otra pieza que es la solidaridad hay que analizar primero si queremos construir estas piezas por una parte es cierto que todos los seres somos esenciales iguales lo aceptamos al mismo tiempo hemos de aceptar que también somos desiguales en efecto lo somos en nuestro código genético y en muchas cosas más por su parte y ahí lo vemos la justicia social se liga a la igualdad y por otra la libertad se liga a la desigualdad somos iguales y desiguales y cada factor tiene cada faceta tiene una característica típica pero entre estas piezas hay algunas incongruencias que nos permiten construir sin más con ellas porque nos gustaría hacer un mundo de libertad y de justicia social pero si construimos con las piezas actuales construimos con una incoherencia con la igualdad que está ligada a la justicia social y con la desigualdad que está ligada a la libertad igualdad y desigualdad y hay dos piezas contradictorias entonces con piezas contradictorias no se puede construir por otra parte también hay una contradicción entre la libertad y la solidaridad porque si alguien es libre y se le obliga a ser solidario deja de ser libre por consiguiente esta contradicción también hay que superarla de forma que la libertad y la solidaridad sean compatibles hay una forma de superar las contradicciones que es la dialéctica de Hegel que consiste en sentar que hay una primera fase o afirmación un concepto que es la tesis la tesis la tesis se engendra su contrario que es la antítesis y entre esos dos conceptos contrarios aparece una síntesis que engloba a los dos y normalmente supone un enriquecimiento tenemos pues que hacer en primer lugar la síntesis de la igualdad y la desigualdad ¿qué es lo que hace a los hombres iguales y desiguales al mismo tiempo? pues es la relación de socios porque los socios son esencialmente iguales pero desiguales por sus aportaciones y si nos referimos al problema social somos socios si también se tienen en cuenta nuestras necesidades entonces la relación de socios ayuda a superar esta contradicción con la relación de socios tenemos ya esa contradicción superada característica de la sociedad como ya he dicho antes es que lo que sea bueno para la sociedad ha de ser bueno para todos sus miembros y lo que sea malo ha de ser malo para todos si contemplamos la sociedad actual y sus crisis económicas nos daremos cuenta de que en las crisis económicas hay algunos a los que les va muy bien y a otros muchos que les va muy mal sencillamente no somos socios de nuestra propia sociedad con las relaciones de socios a la vista de las características de estas piezas serán posibles la libertad y la justicia social y con la relación de socios que lleva el compartir objetivamente las rentas podrá finalizar la explotación del hombre por el hombre vamos ahora a la síntesis de la libertad y la solidaridad ¿cuál es la síntesis de estos dos términos? que es aquello que nos hace a los seres humanos libres y solidarios al mismo tiempo pues esa síntesis es la relación de amistad que es el valor más elevado que puede haber entre los seres humanos porque los amigos son libres no están obligados a nada pero al mismo tiempo son solidarios entonces es precisamente la relación de amistad la que hay que propongar para que se extienda con el fin de que de esta manera hubiese la mayor cantidad posible de las relaciones de amistad porque de esta forma la relación o la relación contradictoria a la que estoy haciendo mención quedaría superada entonces ya tenemos la relación de amistad como forma de superar esa contradicción vamos a ver ahora lo que se ha conseguido o lo que se ha intentado hacer la sociedad con estas tres piezas yo lo comparo en este caso un poco con la arquitectura porque tenemos ahí piezas que lo primero que hay que hacer es poder hacer un menir un menir colocado verticalmente a ver si podemos construir algo entonces una parte de la sociedad lo que ha hecho ha sido intentar poner de pie el menir de la libertad pero sin gran éxito efectivamente hemos colocado de pie el menir hemos intentado colocar de pie el menir de la libertad pero el poder de la propiedad que reparte más las rentas hace que muchos que no son propietarios no sean libres sean tan libres como deberían serlo el poder de la propiedad impide construir y colocar de pie el menir de la libertad no hay más que ver en los países desarrollados como el capitalismo como el liberalismo no ha podido resolver entre otras cosas el problema de las grandes ciudades que son normalmente centros de miseria ni tampoco ha podido resolver el problema del tercer mundo hay otra parte de la humanidad que ha intentado colocar de pie el menir de la igualdad pero el poder del partido está impidiendo que esa igualdad sea real y por consiguiente tampoco se ha podido colocar de pie el menir de la igualdad y todos los parlamentos y gobiernos se han olvidado de la solidaridad no hemos sabido construir la sociedad ni siquiera poniendo de pie un solo menir estamos realmente en los comienzos de la arquitectura apenas hemos hecho todavía nada un menir que se cae siempre entonces este poder el poder de la propiedad hace que el derecho a decidir esté vinculado al capital esté vinculado a las cosas no a la persona y por consiguiente la relación de socio no se puede poner de pie ya he dicho que lo que hay que hacer es que el poder esté vinculado a la persona mediante su riesgo empresarial si colocamos sobre estos dos menires el de la libertad y el de la justicia social el de la igualdad y el de la desigualdad si encima colocamos un dintel que sea la relación de socio entonces esas dos piezas en principio contradictorias ayudan a sostener la relación de socio y entonces no solamente hemos podido colocar de pie un par de menires sino que ya tenemos un dolmen que es una elemental construcción arquitectónica de esta manera la libertad y la justicia social serán compatibles pero el dolmen no tiene toda la estabilidad necesaria en arquitectura necesitamos un tercer punto de apoyo para darle estabilidad entonces esta estabilidad es se consigue mediante la relación de amistad que se apoya en la relación de socio y se apoya en la solidaridad ¿por qué se apoya en la relación de socio? porque con la relación de socio los intereses se armonizan ¿cómo es posible ser amigos si el potencial amigo sus intereses son contrarios a los míos? hace falta ser héroe para ser amigos en esas circunstancias solo podemos ser humanamente amigos si no sus intereses están armonizados si lo que va bien a uno va bien al otro y eso es precisamente la relación de socio por eso el extender la relación de socio es muy importante para que se puedan extender las relaciones de amistad al máximo posible y entonces el venir de la solidaridad puede quedar sostenido entonces esta es la pieza clave del problema social conseguir que en cualquier estructura social esté integrada esta unidad formada por esta trilogía a la que hemos añadido la relación de socio y le hemos añadido la relación de amistad con más o menos dimensiones en toda estructura social por pequeña que sea de los hombres tenemos que ser libres iguales solidarios amigos y socios el objetivo por consiguiente sería conseguir que el hombre sea socio del hombre que sea miembro efectivo de su propia sociedad para que así pueda desarrollar libremente sus más elevados valores y esta relación de socio hay que hacerla efectiva en todos los sitios y especialmente en la empresa que es donde radica el problema social pero hay que caer en la cuenta de que esto actualmente y con los conceptos vigentes no se sabe cómo hacerlo esta sería por consiguiente una unidad para edificar estructuras sociales mucho más complejas vamos a pasar ahora a ver las relaciones entre estas mismas ideas y otras de las grandes revoluciones que está representada paradigmáticamente por el manifiesto comunista el manifiesto comunista tal y como digo ahí tiene una sencilla dialéctica cuyo origen cabe situar en una charla que tuvieron en casa de Bakunin que fue el fundador del anaroquismo Marx y Prudhoe Marx estaba entonces entusiasmado con la belleza de la dialéctica de Hegel aplicada al materialismo de Feuerbach la tesis antítesis y síntesis que decía antes ahora se transforma en unos hechos secuenciales en el tiempo tesis se afirma algo la dinámica histórica crea la antítesis o acción contraria y después la acción entre la tesis y la antítesis da lugar a que aparezca una síntesis que engloba ambos el planteamiento es el siguiente el instrumento del planteamiento la dialéctica de Hegel es una dialéctica conceptual mientras que la dialéctica que está planteando Marx a partir de Feuerbach es una dialéctica histórica son cosas distintas entonces frente a este planteamiento Prudhoe que era un hombre muy sensato dijo que Marx le daba demasiada importancia a la política que el problema no era político sino que era económico y el origen debería estar en la relación entre capital y trabajo para él el capital era la tesis porque el que tenía capital engendraba a su contrario que era el trabajo por consiguiente el capital engendra su contrario que era el trabajo decía Prudhoe que la interacción entre capital y trabajo tenía que provocar una síntesis pero él no sabía cuál pudiera ser esa síntesis lo imputaba aunque intuía que esa síntesis tendría que tener grandes repercusiones en la propiedad aquella no se terminó aquella situación aquella discusión en este estado y no se volvió a hablar más de este tema al poco tiempo no mucho después salió el manifiesto comunista de Marx Engels la dialéctica de este manifiesto es muy sencilla según dice Marx la tesis sería el capital mantiene la tesis que decía Prudhoe que es el capital el capital engendraba su contrario desde el punto de vista histórico el capital engendra después el contrario que es la clase oprimida ya hemos cambiado de trabajo a clase oprimida que no son dos conceptos equivalentes entonces la interacción entre la tesis y la antítesis el capital y la clase oprimida daría lugar a una propiedad común que resolvería los problemas y esta interacción en la lucha de clases mediante la lucha de clases se alcanzaría la propiedad común con lo cual el problema quedaría resuelto pero esto se ha ensayado esto es una mera hipótesis y se ha ensayado en muchos países y todavía está por resolver más aún en la mayoría de los países donde se ha ensayado ha habido que dar marcha atrás para emprender otro camino distinto esta hipótesis nos da resultados en realidad el problema se plantea en términos contrarios al que planteó Proudhon porque la tesis no es el capital la tesis es el trabajo el trabajo activo porque primero es el hombre y por consiguiente el trabajo este trabajo activo permite ahorrar y por consiguiente el trabajo pasivo que es el capital es el engendrado por el trabajo activo esta sería la tesis el trabajo y la antítesis sería el capital entonces ahora aparece la necesidad de hacer la síntesis de estos dos conceptos ¿cuál es la síntesis del trabajo activo y del trabajo activo pasivo que es su contrario? pues la antítesis es la empresa integrada o la empresa sociedad en la que ya no hay distinción entre inversor y trabajador es secundario son iguales en la empresa tienen derechos prácticamente equivalentes y por consiguiente si hemos hecho una síntesis pero para conseguir esa síntesis ¿qué ha habido que hacer? en primer lugar hemos tenido que invertir la dialéctica de la propiedad de propiedad luego poder hemos tenido que transformar poder ligado al riesgo luego propiedad ya estamos alterando la propiedad tal y como preveía Prudón pero no sólo eso sino que para resolver el problema el cambio ha sido tan profundo que la propiedad de la empresa desaparece por consiguiente se puede decir con toda la seguridad que Prudón acertó en el planteamiento por tanto y esto es la conclusión que habría que obtener es que si el manifiesto comunista hubiera partido de unas ideas que resolvieran el problema que Prudón planteó hubiera estado mucho más cerca de la solución del problema y yo entiendo que esta forma de entender la propiedad que ahora veremos con más detalles y esta forma de entender la empresa hubieran debido formar parte del manifiesto comunista y se podría haber realizado algo sin tener que hacer esos ensayos que supusieron nada menos que la muerte de millones y millones de personas procede procede ahora que hagamos una precisión sobre ese nuevo concepto de la propiedad vamos a revisar la propiedad y definirla con más claridad si contemplamos el problema social desde perspectiva biológica parece lógico asumir que la apropiación de recursos por parte del ser humano no ha de ser coherente tanto con la naturaleza de la que el hombre forma parte como con su propia condición específica ya lo apunté hace un rato es sabido que todos los seres vivos se apropian de recursos para desarrollar sus fenómenos vitales en la naturaleza hay apropiaciones que pudieran llamarse privadas o individuales que son las que un ser vivo hace suyas para sí o para los seres que de él dependen también las hay comunes como pudiera ser un hormiguero o como la hacen ciertas comunidades de monos que delimitan literalmente su territorio con notoria precisión incluso dentro de una comunidad biológica pueden coexistir ambos tipos pero la naturaleza también y además de estos tipos tienen unas apropiaciones un tipo de apropiación que yo lo llamo apropiación genérica mediante esta todos los recursos están potencialmente disponibles para cualquier tipo de vida y forma de apropiación sea privada o común los bienes de la tierra no están encerrados no están encerrados a nadie de esta manera estos dos tipos de propiedad que nosotros conocemos quedan subordinadas a un nivel superior de apropiación y abiertas por tanto a una redistribución de los recursos con la finalidad fundamental de que la vida en general perdure el hombre por su parte ha racionalizado ambas apropiaciones como le corresponde convirtiéndolas en propiedades privadas o comunes respectivamente pero el hombre ha olvidado crear la propiedad genérica que abarcaría a ambas les daría flexibilidad y por supuesto les quitaría esa especie de permanencia antinatural que tienen las dos la propiedad genérica ha de poner los recursos a disposición de todos los seres humanos sin excepción tal y como hace la naturaleza con todos y cada uno de los seres vivos ha de ser un concepto que facilite la distribución de la riqueza y no como los conceptos vigentes que tienden a concentrar el poder y la riqueza en sus propietarios en suma los bienes de la tierra no son ni propiedad privada de los que acceden a ellos ni propiedad común de la humanidad sino propiedad genérica que quiere decir que todos los hombres tienen propiedad en todas las cosas en forma de germen que se activa por acciones humanas de necesidad trabajo riesgo etcétera y no especialmente por un título de propiedad este sería en suma un concepto acorde con una naturaleza que abre los recursos a todos los seres vivos sin excepción ejemplo paradigmático de la propiedad genérica es el aire que no es desde luego propiedad privada de nadie pero ni siquiera es propiedad común de la humanidad porque todos los demás seres vivos que lo necesiten han de tener acceso al aire y el hombre no puede apropiarse de algo que no le pertenece en exclusiva sino que está abierto a todos y cada uno de los seres humanos a todos y cada uno de los hombres en función de sus necesidades de respirar el aire es propiedad genérica de los seres vivos conviene que veamos ahora qué tipo le corresponde a esa propiedad tan peculiar que es el cuerpo humano por supuesto también se puede afirmar que el cuerpo humano no es propiedad común de la humanidad ni menos aún de un estado aunque no han faltado aberraciones de este tipo la proclividad subjetiva inicial es hacia la propiedad privada de ese sujeto del sujeto de ese cuerpo pero en realidad y según la propiedad genérica yo no soy propietario de mi cuerpo sino que tengo por razones de afección obvias el derecho a decidir sobre mi cuerpo o dicho en otros términos tengo el derecho de gestión de mi cuerpo al menos en principio supongamos para esclarecer este punto que yo me encuentro con una persona herida o accidentada que no puede valerse por sí misma si no hay nadie más ese herido necesita de mi cuerpo necesita que mi cuerpo le ayude para salir de esa situación por razón de necesidad el herido activa la propiedad genérica a su favor y asume el derecho de gestión de mi cuerpo por supuesto yo puedo negarme a que mi cuerpo le ayude pero en ese caso le robo le quito algo que le corresponde si por el contrario decido ayudarle y le traslado por ejemplo a un hospital una vez allí y satisfecha su necesidad yo recupero el derecho de gestión sobre mi cuerpo el cuerpo humano no es otra cosa pues que un bien más de la naturaleza propiedad genérica de los seres humanos y sobre el que tiene prevalencia el sujeto de ese cuerpo realmente es una propiedad compartida con las personas a quienes la actividad de mi cuerpo le afecta mi familia mis hijos incluso la propia sociedad aunque normalmente su gestión sea minoritaria en todo caso de la propiedad genérica deriva un derecho variable con las circunstancias y por eso se puede decir que es un derecho vivo no es un derecho estático para resolver este mismo y supuesto problema con la propiedad privada hay que introducir una obligación moral o jurídica ajena a la propiedad la propiedad genérica tiene por el contrario virtualidad por sí misma para dar solución satisfactoria al supuesto caso que comento al considerar el cuerpo como un bien más de la naturaleza por cierto que la naturaleza no instrumenta el acceso a los recursos mediante el proceso razonador que usa el hombre propiedad luego poder sino la contraria poder luego propiedad ¿cuál es ese poder en los niveles inferiores al hombre? pues ese poder es la fuerza física en amplio sentido fuerza luego propiedad es el instrumento que la naturaleza está usando constante y continuamente esa fuerza es la que mantiene la apropiación que decae en cuanto decae la fuerza en el caso del hombre esa fuerza ha de ser fuerza humana adecuada a la especie es decir el acceso a los recursos a la propiedad ha de hacerse por valores humanos entre los que destacan la necesidad el trabajo y el riesgo además de otros valores así pues y en el caso del hombre fuerza humana luego propiedad quiere decir necesidad luego propiedad de modo que toda carencia humana encuentre satisfacción quiero propiedad de forma que el trabajo sea la manera normal por la que el hombre acceda a los recursos quiere decir por último riesgo luego propiedad de manera que el que corre un riesgo tenga no sólo el poder necesario para contrarrestarlo sino el estímulo adecuado para que lo asuma este planteamiento es coherente en la empresa sociedad con una manera de entender el poder que como fuente de recursos queda vinculado al valor humano del riesgo empresarial y con una racional distribución de la renta en función del trabajo aportado según veremos en un poco más adelante quizá otra de las cosas que haya que revisar es el objetivo de la economía actual el que pretende y que no es otro que lograr la sociedad del bienestar pero este es un objetivo erróneo por dos razones la primera es que este objetivo del bienestar que ha de ser generalizado para que sea admisible no se ha conseguido así ni siquiera en los países de alto desarrollo una gran parte de la población aunque no sea mayoritaria carece de ese bien de ese bienestar como justificar un objetivo inalcanzado todavía en los países desarrollados la segunda razón es que no se concreta el grado de bienestar que se desea que casi no tiene límites desde luego la humanidad no puede lograr un alto grado de bienestar para todos no hay riqueza suficiente no hay un potencial de producción de bienes capaz de satisfacer esta supuesta exigencia por el contrario el verdadero problema está no sólo en la producción de bienes sino también en su distribución de modo que no aparezcan diferencias irritantes por desproporcionadas las diferencias para ser admisibles han de ser simplemente estimulantes las estrictamente necesarias para la libertad en todo caso es humanamente inadmisible que se frenen las aspiraciones de los países en desarrollo para mantener el desarrollo y su incremento en los países más evolucionados esto implicaría una violación de la ética violación que no es puramente especulativa la ética forma parte del ser humano y se incorpora a la naturaleza del mismo modo que lo hace el pensamiento en lo que Taylor llamaba la noosfera el pensamiento humano por ejemplo sobre la propiedad cómo no va a influir en la biosfera si todas las comunidades biológicas tienen su propietario de ahí la importancia de que el hombre disponga de un concepto de propiedad acorde con la naturaleza de la misma manera toda transgresión de la ética colectiva se volverá en contra de los transgresores por lo que el reparto equitativo de la renta es algo más que una simple exigencia ética lo requiere la estabilidad social para este objetivo hacen falta criterios racionales de distribución que tratándose de seres humanos el hombre ser que decide pasan por la corresponsabilidad en la gestión del producto ¿cómo hacer esto si en cada unidad productiva sus miembros solo buscan su beneficio personal? ¿lo que se hace en el capitalismo actual en forma contradictoria? No, el capitalismo no está concebido para esta adecuada distribución de bienes por lo que vemos hace falta más cada vez mayor creatividad para conseguir más productividad y ser así más competitivos hay que estar reciclándose constantemente para poder competir y es que nos hemos olvidado del valor liberador del trabajo y sobre todo de la tecnología que se hizo para liberar al hombre y desde luego no para esclavizarlo como ocurre en la actualidad pero es que además el objetivo humano de la economía no debe ser la sociedad del bienestar sino por el contrario la sociedad del bien ser es decir una sociedad en la que el ser humano pueda perfeccionarse como tal ser humano en sus aspectos físicos intelectuales sociales y desde luego morales una sociedad que debe estar presidida por el intento de desarrollar los más elevados valores del ser humano entre los que están sin duda alguna las relaciones generalizadas de amistad pero ¿cómo ser amigos si lo que nos acucia es competir y vencer al otro en lugar de cooperar con él? Desde luego para esta sociedad del bien ser hace falta un mínimo de bienestar con lo que queda claro que el bienestar solo puede ser un instrumento para lograr el bien ser ¿cómo conseguirlo si el principio rectal de la economía es la competitividad si su objetivo no es otro que alcanzar el máximo bienestar personal? Yo resumiría todas estas palabras diciendo que en el momento actual de la humanidad en que los pobres y desgraciados de la tierra han perdido ya toda esperanza en este momento digo hace falta un mensaje que tenga tres características primero hace falta falta decir algo nuevo porque repetir para repetir lo mismo que unos y otros vienen diciendo desde hace más de 50 años más vale callarse todo está ensayado y todo está fracasado algo nuevo como pudiera ser un concepto de la propiedad que sea digno del ser humano segundo en este mundo en el que estamos todos contra todos que esa es la verdad hace falta algo integrador algo que una a los hombres que no los separe estamos hartos de luchas algo integrador como pudiera ser la posibilidad de cooperar en la empresa incluida la gran empresa tercero como las cosas no se podrán resolver de inmediato hace falta dar un mensaje de esperanza algo que permita soportar a muchos la dureza del momento presente la verdad es que no espero mucha ayuda de los que hoy ostentan cualquier tipo de poder para lograr una sociedad más humana pero tengo que decir que ese mensaje tendría más credibilidad si lo amparasen los propios sindicatos en suma nos hace falta una nueva alternativa social una alternativa humanista por todo lo expuesto se deduce que desde el punto de vista económico la difusión de la empresa humanista no conllevaría la perpetuación del capitalismo sino su posible fling a plazo razonable se sabe que la acumulación de capital es necesaria para el desarrollo pues es la única forma de poder sustituir una máquina por otra más productiva estas acumulaciones se efectúan hoy en grandes empresas muy productivas y que tienen elevados excedentes en las pocos productivas los excedentes son más bien escasos frente a la acumulación efectuada por uno solo el Estado socialista y la efectuada por unos pocos los ricos en el capitalismo y en la socialdemocracia la solución humanista añadiría la acumulación mediante muchos pocos en empresas muy productivas que generarán salarios más altos más altos que los normales y por tanto aparecerían los pequeños ahorradores necesarios para esta financiación los ricos perderían irían perdiendo el casi exclusivo protagonismo que hoy tienen en el desarrollo esta alternativa no requiere grandes tasas de desarrollo hoy necesarias porque el gran capital se lleva la mayor parte del crecimiento con menos crecimiento y menos financiación por tanto se podrá asegurar el desarrollo económico y la inversión no tendría tan altas exigencias como en la actualidad inicialmente la alta competitividad de las empresas integradas obligaría a las empresas del sector a integrarse con sus trabajadores para poder competir se combatiría así al liberalismo con sus propias armas la competitividad y se iniciaría un cambio social pacífico hacia el uso generalizado de la empresa humanista como he dicho llegada a esta fase las empresas caerían en la cuenta de que la cooperación es preferible a la competencia con lo que se abriría un camino a una economía de cooperación de participación generalizada se alcanzaría así una economía estable condición inexcusable para que a una economía se le pueda calificar de humana economía estable por otra parte todo esto significa también que el sindicalismo reivindicativo que tantos servicios ha prestado a los trabajadores y a la propia sociedad carecerá de sentido cuando el problema del capital y el trabajo esté resuelto hará falta pues un sindicalismo de cooperación colaborador de una asociación de inversores con un tercer sector la asociación de consumidores formarán una trilogía que sería el órgano adecuado para controlar una economía que será libre y social al mismo tiempo el Estado perdería su protagonismo económico actual ese sindicalismo de que hablo podría quedarse al margen del sindicalismo actual pero lo deseable es que nazca dentro de los sindicatos existentes haciendo compatibles ambos sindicalismos y propiciando la evolución hacia el sindicalismo cooperante esto es lo que interesa a los trabajadores e incluso a la propia sociedad en suma frente a la vía capitalista que preconiza la propiedad privada de la empresa el liberalismo económico con su libre mercado incluido el de trabajo las acumulaciones de capital por unos pocos los ricos y el sindicalismo reivindicativo frente a la vía socialista que postula la propiedad estatal de las empresas el mercado controlado de mercancías y de trabajo la acumulación de capital por uno solo el Estado y un sindicato único y controlado y frente también a la alternativa socialdemócrata híbrido de ambos sistemas el humanismo preconiza la inexistencia de la propiedad de la empresa la cooperación directa entre capital y trabajo el mercado de cosas la inexistencia del mercado de trabajo la acumulación de capital con muchos pocos con lo que se atenuará la influencia como he dicho de los ricos en el desarrollo y finalmente incluye la propuesta de un sindicalismo de cooperación en realidad la solución humanista de la economía tiene las características de lo que se viene llamando la tercera vía y que hasta ahora no se sabía en qué consiste con lo expuesto queda suficientemente configurada en el aspecto económico dado que la humanidad no suele en lo social dar saltos dado que la humanidad no suele en lo social proceder de formas bruscas sin pagar el precio doloroso que eso supone parece que lo adecuado debería ser compaginar la marcha hacia una economía humanista con una metodología que propicie las cooperativas de producción que estimule la propiedad de los trabajadores mediante la entrega preferente o gratuita de acciones de su empresa es decir algo semejante a la reciente propuesta de proyectos de ley en Chile y al proyecto de ley de presupuesto de 1997 del gobierno español propuesta totalmente olvidada e intentar que sea que esa propiedad se generalice y crezca con el tiempo tanto a nivel de economía como dentro de cada empresa con ello se irá creando un ambiente social en el que el salto generalizado a la empresa humanista sea gradual y resulte una elemental consecuencia de una socioeconomía en la que la participación de los trabajadores en empresas privadas participativas en cooperativas en empresas humanistas esté ya difundida y socialmente aceptada el cambio que se propone entonces será pacífico vamos a ver ahora estas ideas representadas en una con la cual quedarán mejor fijadas vamos a comparar la vía humanista con las dos vías existentes de capitalismo y socialismo la primera pregunta para separar a cada uno de estas alternativas es preguntarnos sobre los bienes de la tierra de quién son propiedad los bienes de la tierra el capitalismo dice que son propiedad privada de los que acceden a ellos el socialismo dice que son propiedad común o propiedad colectiva de la humanidad y el humanismo dice que son propiedad genérica los bienes están abiertos a todos y la necesidad el trabajo y el riesgo y otros valores activan la propiedad la siguiente pregunta o alternativa es donde radica el poder empresarial el capitalismo radica el poder en los medios productivos y hace que las máquinas los edificios el dinero o sea las cosas tengan poder sobre personas el socialismo en realidad dice lo mismo que los medios productivos generan poder y lo que hace es entregar ese poder al Estado y el humanismo por el contrario dice que el poder radica solo en la persona ello requiere una base nueva del poder empresarial y este planteamiento hace que el planteamiento humanista sea contrario a los otros dos planteamientos al capitalismo y al socialismo la base del poder empresarial está en el riesgo riesgo de inversores riesgo de trabajadores de los que todos los miembros participan y eso ha supuesto variar la dialéctica de la propiedad la finalidad es democratizar la empresa que es un problema que está sin resolver ¿cómo se hacen las acumulaciones de capital? ya he dicho que en el capitalismo unos pocos los ricos en el socialismo uno solo el Estado y en el humanismo muchos pocos los ricos perderán influencia cuáles son las relaciones inversor-trabajador en el capitalismo e intereses abiertamente enfrentados en el socialismo intereses opuestos si el salario sube bajan los excedentes y políticamente hay que pagar un precio y en el humanismo capital y trabajo son socios a altos intereses corresponderán altos salarios y viceversa y además no hay propietario de la empresa la economía en el capitalismo es mercado de cosas y de trabajo sin control sindical en el socialismo el mercado controlado y es controlado tanto el de cosas como el de mercado y en el humanismo hay un mercado de cosas que es libre y un rechazo del mercado de trabajo la retribución del trabajador será como socio de la empresa no como resulta de un mercado por último el tipo de sindicato es reivindicativo en el primero controlado en el segundo y mediante un sindicalismo de cooperación que coopera con asociaciones de inversores y trabajadores que serán los piezas rectores de la nueva economía bien y con esto terminamos de momento la exposición ya podemos continuar hemos visto como las dos revoluciones más importantes de la historia tienen al menos en sus puntos de partida unas técnicas claramente humanistas lo cual es evidente porque sea cual sea la solución del problema social tiene que ser adecuada al ser humano vamos a ver ahora como el pensamiento moderno no nos puede ofrecer esa solución porque sencillamente ya está agotado ya no puede dar más de sí vamos a exponer esto con un programa esquemático de cómo ha ido evolucionando este pensamiento bien la modernidad es una forma de pensar y de hacer claro que nace en el siglo XVII sus raíces están en la cultura griega y también en el renacimiento representado especialmente por Erasmo y está presidido por la racionalidad hoy como digo este pensamiento está en crisis ahí tenemos el origen y en realidad empieza con Descartes y su discurso del método Descartes es un hombre clave en la evolución y origen del pensamiento moderno incluso Hegel llegó a decir como aparece en el recuadro que reconstruye la filosofía desde sus cimientos con Descartes tiene lugar la ilustración que tiene su óptimo en el siglo XVIII llamado el siglo de las luces desde el principio de la ilustración ya aparecen los intentos cooperativos o sea los intentos de resolver el problema del capital y el trabajo como ejemplos podemos citar a Fourier Owen Saint-Simon como los pioneros de este movimiento que son los que hacen o desarrollan la filosofía y los primeros ensayos de cooperación aparecen dos soluciones una que se podía clasificar en lo que se viene llamando socialismos utópicos y otra es en la autogestión y cooperación es decir prescindir del inversor propiamente dicho y que sean los trabajadores los que lleven la gestión y tenemos que este movimiento empezó en Europa y quizás tendríamos que caer en la cuenta de que en Europa ocurrieron tres factores simultáneos para que esto pudiera ocurrir lo cual es un caso histórico singular hay tres características que han permitido el nacimiento del capitalismo lo primero es la propiedad privada de los medios de producción sin esa propiedad privada no es posible las grandes acumulaciones de capital que el capitalismo necesita lo segundo desde el punto de vista ideológico el protestantismo rompe con los tabúes que había sobre la maldad o posible maldad de la acumulación de riqueza se considera que el que ha acumulado riqueza ha dado también servicio a los demás y por consiguiente ya no hay dificultades en ser rico y la tercera que es verdaderamente casi única es la promoción de las inteligencias ahora estamos acostumbrados a que un chico de 17 años que le sepa dar buenas patadas a un balón se encuentre enseguida en el mejor club de fútbol bien pues entonces en aquellos los comienzos de la ilustración especialmente en el siglo XVIII lo que tenía éxito era precisamente los matemáticos un chico que a los 17 años supiera matemáticas se encontraba o se podía encontrar en la mejor universidad y de por vida lo cual es verdaderamente importante para el desarrollo de este instrumento matemático sin el cual es decir sin el desarrollo matemático que se hizo en los comienzos de la modernidad la tecnología no sería como es ahora y por consiguiente no se podrían haber producido todas las enormes acumulaciones de capital que hay actualmente esta trilogía como digo sólo ocurre a lo largo de la historia en Europa con eso nace el capitalismo inicialmente aparece lo que se llama en los comienzos de la revolución industrial el capitalismo manchesteriano que se caracteriza por la propiedad de los medios de productivos sin control social lo cual genera grandes abusos es lo que también se suele llamar el conservadurismo duro frente a este conservadurismo duro aparece una reacción que clasificamos en general como lo que se llama el movimiento obrero que tiende a una tendencia hay por una parte una tendencia reformista y otra de confrontación que tiende hacia una democracia política y social tras esto aparece el marxismo que es mediante lo que ahora llamamos el socialismo real el pensamiento de Marx nació dentro de la modernidad es pues un pensamiento moderno y además es racional encaja por completo dentro del pensamiento moderno la gran mayoría del movimiento obrero se incorpora al marxismo real aunque hay una parte que pasa a la autoscripción y la cooperación la tendencia es pues pasar a un capitalismo democrático es decir un capitalismo en que el pueblo tenga un cierto grado de poder de decisión pues bien frente a las insuficiencias de los primeros ensayos democráticos aparece como reacción los fascismos y las dictaduras que también entran dentro de la modernidad el fascismo se presentó como una síntesis entre capitalismo y socialismo y en cuanto a las dictaduras pues no hubo carencia de razones que las justificaban tanto de las dictaduras de derechas como las de dictaduras de izquierdas afortunadamente se regresa de ello bien entonces a partir de ahí se empiezan los primeros ensayos sociales con lo que se llama actualmente el liberalismo duro que es un liberalismo con mínimo de control social esto se puede considerar que ya está fracasado aunque desde luego no está del todo eliminado tras eso aparece el neoliberalismo que en realidad ocurre tras haber dado la vuelta por el marxismo el neoliberalismo es prácticamente el liberalismo duro con la diferencia de que hay un cierto control social mayor pero que en los aspectos de mercado del mercado de trabajo agudiza sus situaciones el neoliberalismo y el liberalismo duro están prácticamente en el mismo sitio con un ligero avance a favor del neoliberalismo tras el liberalismo duro aparece la socialdemocracia que es un intento de conciliación entre capital y trabajo en la que predominan fundamentalmente los sindicatos el futuro en realidad es incierto pongo aquí un interrogante porque si bien tanto los dos liberalismos que conocemos se pueden calificar de fracaso desde el punto de vista social parece que en algunos casos la socialdemocracia da algún resultado pero la socialdemocracia no puede ser la solución del problema en general por dos razones la primera es porque mantiene una clase necesita que se mantenga una clase social poderosa y por tanto privilegiada pero la solución del problema social no puede ser de ninguna manera el que que pase por una solución que necesite una clase social privilegiada por otra parte la socialdemocracia requiere un sindicalismo de alto nivel cultural para que entienda perfectamente que el problema no está en que los trabajadores cada vez ganen más sino que haya una economía estable que permita el progreso de todos pero esto cierra el camino a muchos pueblos porque según esto habría que esperar a elevar el nivel cultural del pueblo para que pudiera existir un sindicato responsable y por consiguiente una socialdemocracia pero eso no puede ser así la solución del problema social no puede esperar hasta esto la solución tiene que ser aplicable a cualquier pueblo sea cualquiera el nivel cultural que tenga se ensaya también el marxismo que lo que llamamos ahora el socialismo real bien en su fase estatal bien en su fase autogestionaria que no hace falta decir que también constituyó un fracaso por último tanto en los países socialistas como en los países capitalistas hay cooperación y autogestión que es un semifracaso porque si bien funcionan no tienen virtualidad suficiente para que esta solución se generalice es simplemente una forma de atemperar las durezas del capitalismo por último dentro del pensamiento moderno aparecen los nacionalismos que está alentado precisamente por una postura autogestionaria el nacionalismo consiste en que una comunidad se apropia en exclusiva de un territorio sea cual sea la comunidad sea cual sea el territorio con este poder del territorio una comunidad domina a otras comunidades que tienen iguales derechos pero cuando se crea un estado injusta o injustamente que eso es lo menos importante y pasan unos pocos siglos las personas se mezclan los intereses también entonces la partición del territorio total como si fuera un estado ya no tiene base aparte de que vamos hacia una comunidad mundial lo que tópicamente se llama una aldea global que tiende a que en cualquier país en cualquier territorio puedan vivir gente con distinta religión distinta cultura distinta lengua y no pasa nada y distinta raza y no pasa nada por lo consiguiente esta parcelación que se está haciendo del territorio o que se tiende a hacer tiende a volver hacia la edad media cuando se decía en aquella época feudal que la religión según el reino el nacionalismo dice la lengua según el reino la cultura según el reino etcétera es decir se está vinculando un poder de factores humanos al territorio por otra parte como resumen de buena parte de lo que hemos expuesto del pensamiento moderno el poder se basa en la titularidad de medios productivos capitalismo y socialismo son en realidad la misma alternativa básica porque los dos radican el poder en los medios productivos que uno entrega a la persona privada y otro entrega como hemos dicho ya al Estado por otra parte se ensayan las cooperativas en la que en principio se piensa que en las cooperativas el poder está en la persona pero esto solo se puede hacer si esa persona es propietaria el trabajador como tal no puede cooperar sin ser propietario por consiguiente eso nos hace ver que el problema de la cooperación es un paso hacia la solución del problema pero no es propiamente la solución del problema falta que el trabajador pueda cooperar por su propia condición de tal sin tener necesidad de comprar ningún tipo de parte social o propiedad entonces como digo vamos hacia un mundo parcelado cuando en realidad vamos hacia un mundo sin fronteras en la que la convivencia de raza religiones lenguas y culturas sea completamente pacífica porque se respeten los derechos de las personas entonces tenemos que podemos decir que el nacionalismo vincula el poder político al territorio pero como resumen de todo podemos decir que todas las alternativas ensayadas radican el poder en la apropiación de cosas no en la persona poder de los medios productivos poder de la propiedad poder del territorio en cuanto al poder del territorio la identidad de un pueblo conservar su cultura pueden lograrse sin territorio propio como ocurrió con el pueblo judío hasta hace poco el pueblo judío ha estado durante milenios sin territorio propio y sin embargo en todas las países en todas las lenguas en todas las culturas han conservado su propia identidad no es necesaria un territorio para conservar esa identidad por tanto yo diría que urge una declaración universal de derechos humanos que tengan las comunidades que viven en un gobierno con un gobierno común con el fin de que lo que ocurra sea un acuerdo libre entre esas comunidades en realidad la humanidad del futuro tiene que ser una humanidad bilingüe e incluso trilingüe la primera es que cada uno tiene derecho a educarse en la lengua materna que eso es fundamental para no retrasar el desarrollo cultural segundo hay que tener un lenguaje común universal que probablemente tal como van las cosas sea el inglés y además hay que hablar el lenguaje de las personas que viven en el territorio con quien conviven una persona y por tanto esa trilogía nos permitirá poder tener una cultura un desarrollo cultural y un desarrollo idiomático pacífico vamos a ver ahora una serie de programas en las que vamos a concretar tratando de la cuantificación de todos los conceptos que hasta ahora ha evolucionado he expuesto vamos a ver las relaciones entre salario interés y beneficio hay tres problemas que hay que resolver en la empresa el primero es repartir objetivamente la renta de la empresa segundo es distribuir eficazmente el poder o derecho de gestión de la empresa distribuir eficazmente es decir con eficacia porque si están enfrentados los miembros de la empresa esa distribución del poder que se haga es ineficaz manda la mayoría y tercero hay que relacionar poder y renta para obtener la máxima integración de los miembros de la empresa vamos a ver cómo enfocamos estos tres problemas vamos a ver las relaciones que hay entre salario interés seguridad y riesgo lo primero es hablar de la posible homologación del trabajo en la empresa en realidad todo es trabajo en la empresa hay un trabajo realizado dentro de la empresa que puede ser el trabajo activo o aportación del trabajador y el trabajo pasivo o aportación del inversor las dos cosas son trabajo por otra parte está el trabajo de decidir sobre la empresa como unidad es decir un trabajo realizado desde fuera de la empresa decidiendo sobre ella trabajo que realiza el consejo de administración por delegación de la asamblea y por el gerente por delegación del consejo por consiguiente puesto que todo es trabajo incluso el trabajo de decir y homogeneizado o homologados estos factores ya podemos tratar el problema de la asamblea capital trabajo en forma matemática vamos a distinguir un poco las distintas aportaciones que hay de trabajo y de capital en primera parte ya dijimos lo importante que es el riesgo de la aportación por una parte está el capital seguro que es un capital parecido a las actuales obligaciones hipotecarias es un capital que se invierte por ejemplo los edificios el territorio el solar que es seguro porque no se puede perder y tiene derecho a un interés lo mismo que las obligaciones hipotecarias por otra parte tenemos un capital riesgo cuyo riesgo es total es decir ese capital se puede perder y si se pierde entonces el inversor tiene derecho a disolver la empresa y a salvar el capital seguro que acabo de nombrar por otra parte en cuanto al trabajo ya sabemos que el trabajador tiene riesgo de perder el empleo y por consiguiente tiene derecho a decidir y por otra parte está dentro de los derechos a la renta del trabajador está el anticipo salarial que es importante para poder tener un mínimo de estabilidad social pero el anticipo salarial es algo seguro es algo irreversible algo que en caso de pérdida no hay por qué devolver es decir es una aportación con contrapartida que hace a esta aportación sin riesgo por consiguiente vamos a ver qué tipo de evolución hay aquí en primer lugar el capital seguro no tiene riesgo no hay evolución el capital riesgo puede dividirse en dos partes un capital que no comparte con el inversor o con el trabajador en el que no hay evolución porque todo el riesgo permanece constante a favor del inversor y otra parte que comparte el riesgo el capital con el trabajo y por tanto hay evolución tal como yo expliqué no hace mucho por otra parte el riesgo del trabajo comparte el riesgo con el riesgo del capital y hay evolución esta evolución de estos dos sectores tiene que ser coherente y en cuanto al anticipo salarial no hay evolución porque hay seguridad el resultado es cómo evoluciona la gestión en el capital seguro el apartador no tiene gestión en principio aunque puede haber un riesgo más marginal en el momento de perder la empresa algo podía perderse el capital riesgo que no compartido es un poder que da en excluva al inversor como digo la gestión es compartida el capital con el trabajo y el trabajo con el capital y la gestión del anticipo salarial es nula no corre riesgo ninguno el resultado lo vemos aquí una evolución constante o sea no hay evolución del capital seguro un planteamiento también constante del riesgo del capital y una evolución del riesgo del capital que decrece la gestión y aumenta la gestión del trabajo y por último la parte que se refiere al anticipo salarial también es constante y no hay evolución en la empresa como vemos en este gráfico hay capital y trabajo y también hay riesgo y seguridad vamos a hacer o a intentar una distribución objetiva de la renta entre estos cuatro sectores ¿cuál es la seguridad del trabajo? es el salario que es en realidad no la venta del trabajo sino un anticipo irreversible de las rentas del trabajo ¿cuál es la seguridad del capital? es el interés del capital seguro que lo cobra en cualquier caso mientras persista la empresa entre salario e interés hay lo que llamo relación de normalidad es decir que a salario normal debe corresponder un interés normal a salario mayor que el normal un interés mayor que el normal y viceversa por otra parte el riesgo no va a dar la participación en los excedentes riesgo que hay que distinguir los excedentes que sean propiedad del trabajo y los excedentes que sean propiedad del capital y que vamos a llamar beneficio beneficio es la retribución del riesgo eso es lo que vamos a llamarlo aquí vamos a quitarle la connotación peyorativa que tiene la palabra beneficio bien entonces sean cual sean las rentas de la empresa hay que distribuirla entre estos cuatro sectores entre el sector riesgo y el sector seguridad hay un coeficiente que se llama coeficiente de riesgo que puede calcularse objetivamente y se puede hacer también mediante pacto para empezar por ejemplo si el coeficiente de riesgo fuese 1,5 y el interés normal del capital fuese el 10% el beneficio estaría representado por un interés del 15% entonces puesto de esta forma ya se puede distribuir matemáticamente la renta de la empresa entre esos cuatro sectores aunque en este sector de los excedentes puede haber una evolución y no sea exactamente proporcional a los dos rectángulos que se han dibujado en el gráfico el objetivo es como digo buscar unas relaciones armónicas entre estos cuatro sectores vamos a empezar ahora a las relaciones entre salario e interés si este es el salario y este es el interés a salario normal debe corresponder interés normal por consiguiente si bien este es el importe de lo que corresponde al trabajo lo que corresponde al capital sería el capital propiamente dicho más su interés estas dos cosas deben estar al mismo nivel por otra parte como resultado de la empresa o de la gestión de la empresa puede haber puede aparecer un salario resultante que sea superior al normal por consiguiente tiene que aparecer también un interés superior al normal si la empresa no va bien entonces el interés puede ser cero queda al capital solo el propiamente dicho su importe no hay interés entonces a este interés del capital nulo le corresponde un salario crítico salario crítico es aquel al que le corresponde un interés nulo si el salario saliese más bajo el capital empezaría a perderse al menos en parte vamos a ver ahora la relación entre el riesgo del capital y el riesgo del trabajo y aplicarlo a la forma de distribuir la renta vamos a ver cómo matemáticamente se distribuye la renta tenemos un gráfico en el cual estamos representando aquí el importe del salario salario 1 salario 2 salario 3 que significan salario normal salario doble del normal salario triple del normal y por otro lado aquí tenemos el interés expresado en tanto por ciento 20 40 etc lo primero es que tiene que saberse que a salario normal le debe corresponder interés normal a salario normal le corresponde interés normal y por consiguiente cualquier relación que haya entre salario e interés tiene que pasar por este punto por supuesto este interés del 20% es arbitrario y corresponde a etapas en que los intereses del dinero estaban más altos que en la actualidad pero eso es indiferente el interés normal será el que haya que colocar aquí y toda relación tiene que pasar por este punto aquí tenemos el salario crítico que tiene que estar colocado entre 0 y 1 el salario crítico es siempre inferior a 1 y mayor que 0 en esta banda tiene que estar colocado el salario crítico que tiene mucha importancia a efecto de fijar las relaciones capital-trabajo en este gráfico auxiliar vemos lo siguiente a salario normal 1 le corresponde interés normal que es el punto de normalidad entonces en caso de crisis de la empresa tiene que satisfacer la siguiente exigencia si se ha perdido todo el capital el interés es del menos 100% interés del menos 100% a salario 0 si la empresa ha bastado con una pérdida de un 33% por ejemplo pues será interés menos 33% y salario 0 en algún caso hay una relación lineal que tiene que pasar por uno de esos dos puntos por el punto de normalidad y su cruce con esta línea nos da el salario crítico bien esto es una relación lineal y vamos a elegir por ejemplo la del pérdida de menos 100% elegido esta línea que como digo está aquí abajo hacia el menos 100% pasa por este punto y nos da una relación entre salario e interés como por ejemplo la de este gráfico el salario uno y medio le corresponde interés del 80% pero no tiene por qué haber una relación lineal podemos esta línea recta curvarla como si fuera flexible como si fuera una barra flexible y moverla más a favor del trabajo como por ejemplo esta línea en la que la fórmula que hay arriba hemos variado el exponente y nos sale un cambio del salario crítico y una curva más favorable al trabajo porque ya al salario uno y medio no le corresponde el interés del 80% sino el interés del 40% podemos seguir curvando esto a favor del trabajo y sigue variando las cosas en la misma circunstancia más a favor del trabajo hasta llegar al máximo que es una relación que nos da un interés fijo sea cualquiera el salario es decir interés fijo y todos los excedentes son para el capital entonces estas son las empresas autogestionadas y cooperativas pero podemos evolucionar con esta curva en sentido contrario es decir favoreciendo más al capital como por ejemplo esta curva en la que ya al mismo salario uno y medio corresponde un interés mucho más elevado que el 80% podemos seguir mejorando esta situación del capital y entonces nos encontraríamos con esta recta que nos dice que el salario es fijo y todos los excedentes son para el capital ocurra lo que ocurra el salario no pasa de este nivel pero eso es precisamente la empresa privada entonces aquí tenemos que entre empresa privada y empresa autogestionada hay todo un abanico de alternativas que podemos elegir lo lógico es elegir aquella alternativa que estimule a los trabajadores y de la máxima productividad a la empresa en cuyo caso los inversores estarán también integrados siempre hemos buscado o hemos dicho que buscábamos una solución intermedia entre capitalismo y socialismo pero esa inversión esa solución intermedia no aparece hasta que cambiamos el poder de los medios productivos al riesgo entonces nos aparece un abanico de soluciones que elegiremos aquella que sea más favorable desde el punto de vista social por supuesto libremente mediante competitividad pasamos ahora a otro programa que nos va a permitir controlar la evolución que es el programa número 5 vamos a utilizar una función exponencial que está controlada por la constante tau saltemos un poco estas fases iniciales para pasar a la curva aquí tenemos una curva tipo una tau de 5 años que significa que la evolución que inicialmente es del 100% a favor del capital va a evolucionar de tal forma que va a terminar la evolución y eso lo hace siempre en 5 veces la constante de tau es decir 5 por 5 25 la evolución dura 25 años la constante tau nos va a controlar la rapidez de la evolución esta es la función esta es la gestión la constante tau es riesgo del capital partido por riesgo del trabajo con lo cual ya tenemos determinada la constante tau y aquí los datos que salen finales en este caso ahora aparece una de las piezas claves de la teoría matemática de la teoría de la empresa que es que he dibujado la propiedad podemos calcular cual es el beneficio de la propiedad llamando propiedad al derecho al beneficio aparece una función por ejemplo en el año 10 que nos dice que la propiedad o derecho al beneficio es la integral de la curva de gestión el área barrida por la gestión a favor del trabajo y por lo mismo la propiedad del capital es decir su derecho al beneficio es el área barrida por la gestión del capital si queremos saber cuál es la propiedad o derecho al beneficio de un año por ejemplo entre el año 9 aquí la tenemos señalada sin esta fórmula en la cuantificación de las relaciones capital-trabajo no se me ocurre cómo podría hacer esta es una pieza clave de la construcción matemática estamos entonces en la dialéctica poder luego propiedad la base del poder es el poder el riesgo empresarial y eso va a engendrar la propiedad en cuanto derecho al beneficio hemos invertido la dialéctica de la propiedad pero vamos a ver si podemos poner otras constantes de tiempo y otras evoluciones y ver qué ocurre podemos poner por ejemplo una evolución más lenta poniendo la constante de tiempo 10 con lo que la evolución se produce en 10 por 5 50 años la evolución se alarga podemos hacer la evolución más lenta con constantes de tal 20 años que quiere decir que la evolución va a tardar 100 años 200 años 400 años 800 años etcétera hasta ser una evolución tan lenta tan lenta que sea nula es decir en ese caso la participación del trabajo es siempre cero porque la participación del capital en el poder es siempre el 100% esto es precisamente la empresa privada la empresa privada es una evolución tan lenta tan lenta que la evolución del trabajo no se produce nunca pero podemos hacer una evolución más rápida a partir de la empresa privada podemos hacer una evolución de 400 años de 100 años de 5 años que fue aquí donde de 25 años que fue donde empezamos más rápida son 6 años más rápida dos años más rápida unos meses infinitamente rápida que hace que el poder del trabajo esté al 100% en manos del trabajo eso es precisamente la empresa autogestionada una empresa que desde el primer momento del trabajo tiene todo el poder pues bien podemos decir lo mismo que antes entre empresa privada y empresa autogestionada hay todos los tipos de evolución que se quiera y lo lógico es elegir una que esté dentro de este ámbito porque sabemos que la participación del trabajo aumenta la productividad y por consiguiente en una primera fase esto interesa al inversor si pasamos de ese punto óptimo entonces el interés del capital decrecerá hasta quedarse con un interés prácticamente cero o casi cero en la empresa autogestionada en que el capital privado no invierte en las empresas autogestionadas porque nadie invierte en una empresa para no tener ningún tipo de poder bien entonces eligiendo la empresa más productiva teníamos un parámetro que nos va a decir cuál es la evolución que integra más a trabajadores y a inversores la empresa autogestionada es una utopía económica porque piensa que va a tener dinero suficiente capital suficiente para desarrollar la empresa pero eso no va a ocurrir porque el capital no invierte si no tiene poder pero por el contrario la empresa privada es una utopía social primero porque el empresario cree que el interés que tienen y la cooperación de los trabajadores en el primer momento cuando acaban de encontrar su trabajo se va a mantener a lo largo del tiempo pero eso no ocurre los abusos de poder harán que a los seis meses o un año esa cooperación esté completamente rota y no haya más que un deseo de conservar el puesto de trabajo también es una utopía social la empresa privada porque reparte mal las rentas normalmente el capital se lleva una gran parte de esa renta y después hay que corregir para hacer justicia social con la imposición fiscal pero esto es utopía porque esto es distribuir las rentas mal para conseguir distribuirlas bien eso es una incongruencia lo lógico es que la renta se distribuya mal que es lo que estamos viendo que en cualquier país del mundo incluso a nivel mundial el capitalismo el capital sigue teniendo cada vez más riqueza mientras que los trabajadores tienen cada vez menos poder adquisitivo por consiguiente elegir una empresa que sea participativa no es ninguna utopía esto hará que una empresa sea competitiva un empresario que tenga una empresa participada tendrá los mismos instrumentos técnicos que pueda tener una empresa privada o una empresa estatal pero contará con otro instrumento más que es la integración de los trabajadores que hará que no se pierda un tonrillo que no haya enfermedades falsas y que si hace falta trabajar un fin de semana los trabajadores lo harán libremente porque es su propia empresa la que tratan de salvar por consiguiente esta empresa será tan competitiva que obligará a las demás empresas por pura competencia o a integrarse con sus trabajadores para poder competir o a fracasar como empresas se podrá entonces es así iniciar un cambio social libre y acorde con las propias reglas del neoliberalismo se podrá atacar al neoliberalismo en principio con sus propias armas es óptimo es lo que yo llamo la empresa integrada bien pasamos ahora pasamos ahora a lo que para mí es el programa más importante de la teoría de la empresa porque permite distribuir objetivamente la renta de la empresa utilizando todos los conceptos que hasta ahora he explicado para aplicarlo hace falta fijar un periodo de control de esa renta periodo que debe coincidir sensiblemente con los planes de fabricación y ventas algo que permita hacer el control final cuando haya un mínimo de stock en principio se evalúa el tiempo de control pero después al final el mínimo de los stocks nos va a decir dónde está verdaderamente ese fin que puede ser más corto o más largo del inicialmente pensado ahora aparecen una serie de alternativas y pueden elegirse los ejemplos que se quieran pero voy a elegir tres ejemplos que no son demasiados y con esto se entenderá muy bien las alternativas que hay ponemos un tres esto simplemente lo que aparece en la pantalla son reglas para sacar una empresa privada una empresa autogestionada etcétera ver qué alternativas hay que poner para sacar esos valores extremos que hace un momento explicaba el programa en principio nos da estos datos pero todos estos datos que vamos a ver que son 13 son todos variables del programa se pueden poner los datos que se requieran y se refieren a una empresa unidad es decir un inversor el capital de un inversor por un trabajador si tenemos 100 trabajadores pues entonces el capital habrá que multiplicarlo por 100 y entonces el resultado que obtengamos en esta empresa unidad se puede aplicar a cualquier tipo de empresa sea el tamaño que se quiera bien entonces el ordenador nos pregunta y aquí como ejemplo nos lo da cuál es el capital arriesgado por trabajador 300.000 monedas cuál es el coeficiente de riesgo cuál es el capital seguro por trabajador cuál es el salario normal en este caso ponemos 1000 de ese salario normal cuánto se anticipa 950 y la diferencia será el resultado de la gestión de la empresa o de la interacción de la empresa con el mercado de cosas cuánto es el interés normal que en este caso se coloca el 7% cuál es el tiempo de control tiempo de elaboración y ventas que son 3 años cuál es el salario crítico que es el 80% del salario normal cuando el salario sea el 80% del normal el interés del capital es cero cuántas jornadas hay por año de trabajo cuál es la renta de la empresa en ese periodo de control que es la clave este millón 500.000 monedas hay que saberlas distribuir entre capital y trabajo esa es la renta y hay que saberla distribuir y el ordenador nos lo va a distribuir cuál es el riesgo del trabajo que nos va a dar el salario el riesgo del trabajo que nos va a dar la participación la evolución de esa participación de trabajo qué tanto por ciento se empieza porque si estamos al principio de la empresa la gestión del trabajo sería cero pero podemos hacer un periodo de control en otra etapa en que por ejemplo la gestión inicial sea el 15% terminará con otra y por último está también la gestión del gerente creador que en este caso se supone que es un 20% por encima de la gestión total entonces con estos datos que pueden ser como digo cualesquiera otros el ordenador nos va a calcular inmediatamente a cuánto está saliendo el salario que es una pregunta que la economía actual no sabe contestar la economía actual sabe cuánto estamos pagando de salario pero si la gestión de la empresa ha sido muy positiva el salario puede ser más alto de lo anticipado entonces de acuerdo con estas circunstancias vamos a ver el ordenador que nos ha calculado respecto al salario resultante aquí colocamos el interés de quiebra que podía ser el 33% el 100 al menos 100% etc entonces ya tenemos la solución del problema el salario ha salido a 1151 monedas como si el salario era 1000 y se han anticipado 950 está claro que la empresa va bien la empresa ha generado un salario superior al anticipado e incluso superior al normal entonces aquí están los resultados al margen de los anticipos que hayan salido tenemos aquí el valor del salario que ya lo he dicho el normal el salario anticipo y como consecuencia de ello el salario complemento cuánto tiene derecho el trabajador como consecuencia de los resultados de la empresa este salario podrá entregarse en parte o podrá quedarse en la empresa pero si se queda en la empresa se queda a favor del trabajador el trabajador no pierde nada con este caso simplemente tiene una inversión más y es cuestión de llegar a un acuerdo sobre este suplemento cuánto se va a dedicar a salario constante y sonante y cuánto va a resultar como inversión y lo mismo referente al capital el interés resultante ha salido a la once y pico lo normal era el siete como ha salido salario superior a lo normal también el interés sale superior a lo normal como habíamos anticipado el cinco por ciento ahora hace falta un salario complemento del seis por ciento y como el beneficio es resultado de multiplicar el coeficiente de riesgo por el interés del capital aparece un beneficio con el veintiuno por ciento ya tenemos los parámetros fundamentales de los resultados esto nos da ya la distribución en grandes grupos cuánto corresponde a los salarios al interés al interés de salario complemento porque es claro que si hay un salario complemento ese salario complemento se ha quedado en la empresa durante el periodo de control y debe generar su interés tanto a favor del trabajo como el interés del interés a favor del capital cuánto beneficio y el total con un error poco mayor de una moneda se ha hecho la distribución de un millón quinientas mil monedas que teníamos antes cómo ha evolucionado la gestión la gestión empezó con el 85 con el 15 por ciento a favor del trabajo y la gestión final del trabajo en este periodo pasa al 26 por ciento y lo mismo pero en sentido contrario ocurre con el capital aquí se nos reparte la propiedad que son las áreas cuánto de propiedad corresponde que va a ser la que va a generar después la distribución de la renta entonces esta es una distribución detallada que nos dice cuántas son las rentas del trabajo detallada cuántas son las rentas del gerente creador y cuántas son las rentas del capital con detalle en el que no entro pero que como siempre está hecho también con error muy pequeño aquí con error de una moneda bien ahora pasaríamos a unos gráficos que explicarían esto gráficamente gráficos que están en el texto escrito y que me los voy a saltar en honor a la brevedad vamos ahora a pasar a otra alternativa en el que es la alternativa 4 en que la empresa va mal es decir la empresa que tenía una renta de 1.500.000 monedas en este caso suponemos que la empresa tiene solo 750.000 monedas de renta y por consiguiente vamos a ver qué pasa si la empresa va mal como en este caso los resultados quedan la empresa el ordenador nos dice que el salario ha salido a 858 monedas es decir a poco más que el salario crítico el salario complemento ya es cero en realidad se han perdido 91 monedas como consecuencia de un salario anticipo excesivo que ha sido superior al que ha generado la empresa y lo mismo pasa con el interés si el salario cobró un salario mayor del que va a generar también por limpieza de juego al interés complemento le corresponde también un alteré mejor perdón al interés resultante en lugar de ser el 5% anticipado es menor y por consiguiente se produce una pérdida que ahí está detallada del 3,20% el subir el salario por encima de los beneficios de la empresa da lugar a que haya que entregar al capital una cantidad que no se le debía entregar y por consiguiente ese exceso contribuye a empeorar la situación de todos y por supuesto contribuye a empeorar la situación del trabajador aquí está como se ha redistribuido la renta de la empresa las 750.000 monedas pero ya como no hay salario y complemento no hay intereses ni de salario y complemento ni de interés complemento como evoluciona la gestión que no varía como evoluciona la propiedad que hay menos propiedad que antes y los resultados que nos dicen que como consecuencia de lo que hay de lo que se ha hecho hay una pérdida de 122.000 monedas como el capital inicial era de 300.000 monedas el capital arriesgado queda reducido a esta cantidad a 177.000 monedas que cuando se pierda la empresa se disolverá aquí nos dice el ordenador que con igual tendencia quedarían a la empresa cuatro años de vida por consiguiente en ese tiempo los trabajadores y los inversores se tienen que poner de acuerdo para ver lo que hace aumentar la productividad reducir los anticipos lo que haga falta para que la empresa siga funcionando si no fracasará y ahora vamos a ver lo que ocurriría en este último caso si en lugar de tener un anticipo con la misma renta en tener de tener un anticipo de 950 monedas se reduce el anticipo salarial en 50 monedas en 50 monedas un 5-55% y sabemos que si no se reduce el tiempo de vida sería cuatro y pico años bien en este caso el salario sigue saliendo el mismo pero como los anticipos fueron menores las pérdidas son menores el salario complemento sigue siendo cero pero ya se ha perdido solo 41 monedas por salario y el interés que antes era el 3 y pico de pérdida ahora solo se ha perdido el 1,40 pasamos rápidamente estas cosas que no tienen influencia y entonces el ordenador dice que el capital ha quedado reducido a 265.000 pesetas que es casi las 300.000 iniciales con lo cual con igual tendencia a la empresa le quedarían todavía 23 años de vida es decir ha bastado un 5% de reducción de los salarios para que la empresa inmediatamente cobre esta habilidad entonces esto es lo que ocurre en muchas empresas de lo que se llama la teoría Z o teoría japonesa en que cuando llega el momento de crisis a causa de unas relaciones paternalistas entre el inversor y el trabajador cuando la empresa va mal el empresario dice que hay que bajarse los salarios los salarios se bajan la empresa se hace estable se mejora sus aspectos y a los dos o tres años los trabajadores han recuperado todo lo perdido en ese tiempo y la empresa sigue actualmente con las tendencias de enfrentamiento entre capital y trabajo ese acuerdo no se produce y lo normal por consiguiente es que la empresa se termine hundiendo y afectando por tanto al incremento del paro bien entonces ahora terminamos este programa y vamos a pasar a las relaciones que hay vamos a pasar a la página siguiente entre el paro y la flexibilidad salarial muchas veces se habla de que para que no haya paro es necesario un cierto grado de flexibilidad salarial pero esto no se entiende bien con los conceptos actuales porque los sindicatos no pasan porque a los trabajadores se les reduzca el salario y no les falta razón pero vamos a ver cómo la empresa integrada o la empresa humanista se enfrenta con este problema vamos a ver el paro y la flexibilidad salarial este es el programa que parte de un gráfico que ya expuse antes la relación entre salario e interés salario normal interés normal salario resultante mayor que el normal y con el mismo efecto en el interés salario crítico nulo y interés nulo y por último salario cero capital perdido pues bien en etapas críticas la estabilidad de la empresa depende en buena parte de un cierto grado de flexibilidad salarial que es incompatible con el sindicalismo actual es decir cabría decir que se anticipa en épocas de crisis un salario más pequeño que es la bajada que si la empresa va normal al final los resultados se compensará pero si la empresa gestiona mejor se dará un complemento pero en realidad esto no tiene control objetivo en las empresas actuales hay 10.000 trucos para hacer ver que la empresa va mal y por consiguiente no dar suplementos al trabajo y por consiguiente el trabajo no acepta la reducción de su salario pero como la empresa integrada o la empresa humanista hay un anticipo salarial nos podemos enfrentar con el problema de la estabilidad de la economía y la estabilidad de la economía depende de la estabilidad generalizada de las empresas pero como digo es inviable un método que exija rebajar el importe del salario si es un anticipo como yo acabo de decir se complementará con la cuenta de resultados se supone que el salario actual es un salario anticipo menor que el normal al que corresponderá también un interés anticipo salario normal si los intereses fueran normales salario mayor que el normal si los resultados son mayores que los normales y análogas variaciones en el interés y eso ocurre cuando la normalidad es superada si los resultados fueran inferiores a los normales pactados aparecerá esta banda de flexibilidad salarial que hará que el complemento sobre el salario normal sea más pequeño o incluso pueda ser nulo y por coincidente en una empresa que va mal puede haber un salario normal que esté inferior al salario normal efectivo y mayor al salario anticipo y eso nos dará un incremento del salario complementario que será inferior como digo al normal pero que permite que no se paguen salarios que en ese momento la empresa no puede pagar por supuesto esto requiere juego limpio entre capital y trabajo cosa que en la empresa actual eso no se puede hacer pero en una empresa integrada sí porque la razón es bien sencilla en las empresas actuales el salario está dentro del del capítulo de materiales energía maquinaria etcétera trabajo pero en la empresa integrada el trabajo no está en la cuenta de materiales sino en la cuenta de socios y por consiguiente si eso está en la cuenta de socios esto es posible y esto se puede llevar a cabo con la mayor objetividad dificultades serían pues mínimas y por tanto una economía de empresas integradas con esta flexibilidad salarial sería mucho más estable y daría menos paro que la economía actual pasamos ahora a otro programa en el que simplemente voy a dibujar las curvas porque explicarlo con más detalle sería excesivamente largo estos fenómenos que acabo de explicar matemáticamente 7 responden siempre a fenómenos físicos es decir esas exponenciales que yo he estado exponiendo supone por ejemplo el aumento de una temperatura de una bombilla cuando se enciende que va aumentando la temperatura hasta que se alcanza la temperatura ambiental de la misma manera un apagado de bombilla también se hace con una función exponencial que va descendiendo la temperatura hasta que al cabo de unos segundos de un minuto o dos minutos la bombilla tiene la misma temperatura que el ambiente estrictamente es un fenómeno físico lo cual quiere decir que podemos elegir modelos físicos que nos puedan ayudar a resolver el problema concretamente para resolver este problema ya hace muchos años fue nada menos que en 1975 un compañero mío de colegio que ahí está citado Montero de León que no es pariente mío pero que es una de las personas que más saben de electrónica en España me llamó me dijo que podíamos tratar de hacer que las fórmulas fueran unas fórmulas más completas y más parecidas a los fenómenos eléctricos que él conocía muy bien a mí me pareció que aquello era interesantísimo y nos pusimos a trabajar y al final encajamos el problema para que se entienda muy bien en el que a qué me refiero cuando estoy explicando esto en electricidad hay una unidad que se compone de resistencia bobina y condensador entonces fijados esos tres elementos la evolución de la corriente queda ya determinada en este caso cuando no hay condensador por ejemplo es el caso de las funciones exponenciales corrientes que tienen por lo que hemos visto una caída quizás demasiado rápida no sabemos cómo hacer esa caída que sea menos rápida en cambio si utilizamos un circuito tripolar con condensador entonces lo que ocurre es que la corriente se distribuye entre resistencia y condensador y por otro lado la corriente va a la bobina si identificamos la intensidad de la corriente con la gestión entonces podemos hacer que la gestión la evolucione de acuerdo con la intensidad de corriente entonces ahí simplemente voy indicando cuál es la curva antigua que es esta y cuál es la nueva curva que sale con un condensador que aparece aquí que aparece ya con un arranque mucho más atemperado poniendo el condensador adecuado podemos conseguir que la variación de la gestión sea toda la temperada que creamos ahí aparece la equivalencia de estos conceptos y al final cómo hemos sustituido la evolución anterior por una evolución más atemperada y cómo la gestión del trabajo en lugar de ser una curva exponencial que es la contraria de la anterior se convierte también en un arranque más suave y una evolución también atemperada se consiguen los mismos fines pero con una evolución atemperada que nos puede ayudar al poner el condensador es decir el estímulo al capital de forma que este área que favorece al capital inicialmente sea más elevada en los países en bajo desarrollo con el fin de estimular que las inversiones se vayan produciendo en estos países por tener unos parámetros que sean más favorables para la inversión y de esa manera se podría ayudar a que las rentas se fueran acercando bien entonces ya prescindo de las características de este programa porque requeriría mucho tiempo para hacerlo en todo caso aquí se ve lo que sería una curva exponencial normal con resistencia y reluctancia se le añade el condensador y aquí para que quiera verlo en el gráfico podrá ver la equivalencia entre conceptos eléctricos y conceptos empresariales la resistencia equivale al riesgo del capital la reluctancia equivale al riesgo del trabajo y salgo del tema porque este tema es demasiado árido pero está claro que aquí aparecen unas fórmulas que son las del campo electromagnético que controlan fenómenos físicos aquí aparece una relación entre gestión y propiedad que equivale a la anterior que nos dice que la intensidad de la corriente es la diferencial de la carga partido por el tiempo estos conceptos que acabo de decir gestión igual a la integral de la propiedad o la diferencial de la propiedad partido por diferencial de tiempo son conceptos jurídicos hay una relación entre posición y propiedad y por último tenemos aquí unas relaciones entre gestión capital riesgo etcétera que son conceptos económicos como vemos son prácticamente las mismas fórmulas aparece por consiguiente un punto de unión entre tres ciencias lo cual podía ser interesante desde el punto de vista de la unidad de la ciencia y termino este programa de momento y pasamos ahora a un programa que trata de presentar cómo se puede hacer una síntesis política es decir cómo se pueden englobar los pensamientos políticos de los últimos tiempos en un solo pensamiento síntesis que intento hacer no por lo que cada ideología tiene como objetivo sino simplemente a través de lo que realizaron que eso es lo único que tiene valor positivo que fue lo que realizaron y por consiguiente cómo eso se puede sintetizar en realidad toda ideología se puede caracterizar por la forma de entender la propiedad y por la forma de entender el poder cada tipo de propiedad engendra la empresa que le corresponde esa empresa origina un sindicato adecuado y como consecuencia de la interacción de ambas cosas aparece el tipo de economía de esa ideología y en cuanto al poder la forma de saber qué clase de poder se trata es ver cómo instrumenta el voto y a través del instrumento del voto estará especificado cuál es exactamente el concepto del poder que tienen pues bien inicialmente dentro del pensamiento moderno aparece la democracia que aparece como tesis como sabemos una tesis engendra su antítesis que pueden ser varias no es necesario que la antítesis sea una sola puede haber una tesis y varias antítesis que se oponen a esa tesis para después lograr la síntesis pues bien frente a las insuficiencias de la democracia aparece como antítesis los socialismos por una parte y por otra los fascismos ¿qué nos dice la democracia? la democracia nos dice que la propiedad es privada privada de los que acceden a ellos que la empresa es privada libre que el sindicato es libre y que la economía es de mercado de mercado de cosas y de mercado de trabajo ¿qué nos dice la democracia respecto al poder? que el poder es mayoritario lo tienen las mayorías y se ejecuta mediante un voto que es inorgánico no está organizado en sectores y además es indirecto la democracia no decide sino que encarga entrega el poder a alguien que es el parlamento y ese parlamento es el que decide el poder es indirecto en cuanto a los socialismos hay dos tipos de socialismos uno nos dicen que la propiedad es común y otro nos dice que la propiedad es social propiedad de la sociedad lo cual engendra dos tipos de empresas en uno la empresa es estatal y el otro es la empresa autogestionada por supuesto en esta última hay empresas estatales y en ambos hay cooperación o por lo menos la subo el sindicato es único en ambos casos y la economía es una economía planificada que nos dice los socialismos respecto al poder que el poder es minoritario manda el partido y el voto cuando se ejerce es también inorgánico e indirecto no se toman decisiones desde las bases nunca que nos dicen los fascismos los fascismos tratan de controlar la economía empezando por una propiedad privada con limitaciones basadas en condicionamientos sociales de ahí sale una empresa privada pero protegida políticamente el sindicato es también único y adicto y ambas cosas originan una economía controlada que normalmente controladas como están los factores hacen que el desarrollo pueda ser en principio estable sin prejuicios de otras monstruosidades que pueda haber dentro de los fascismos de hecho la economía la controlan y la controlan en general positivamente que nos dicen los fascismos respecto al poder que el poder es minoritario también manda el partido y el voto en lugar de ser inorgánico hay orgánico en España ya recordamos la familia el sindicato el municipio que formaban parte del parlamento y el voto también es indirecto bien entonces frente a este esquema de lo que realizaron vamos a hacer una síntesis por planos cuál es la síntesis de la economía planificada la economía de mercado y la economía controlada algo que englobe todo ello es la economía concertada en la que la sociedad se pone de acuerdo con el sistema económico para ver qué tipo de economía debe haber la síntesis es la economía concertada porque tiene todas las características hay mercado hay planificación parcial y hay un cierto control económico dentro de la libertad qué pasa con el sindicato que el sindicato hemos dicho que tenía que ser un sindicato cooperante que en principio es libre que puede haber varios sindicatos pero al final verán que lo racional es que el sindicato sea único pero será único por una decisión de los propios trabajadores será un sindicato que cooperará en que la economía marche bien por consiguiente ese sindicalismo o ese sindicato será una síntesis de todos los sindicatos que hay ahora ¿cómo será la empresa? pues para que ese sindicalismo sea posible hace falta que exista la empresa sociedad sin esa empresa sociedad el sindicalismo cooperante no tiene sentido pero esa empresa sociedad genera todo tipo de empresas puede ser una empresa estatal que sea sociedad puede ser una empresa parecida a la privada actualmente puede ser una empresa con controles o connotaciones sociales en resumen una empresa sociedad por el abanico que hemos presentado antes en varias dimensiones engloba a todas las empresas actuales pero con el carácter de que los inversores y los trabajadores sean socios pero para que la empresa sociedad sea posible hace falta un condicionamiento ahora mismo no se pueden hacer empresas sociedad porque el concepto que tenemos de propiedad lo impide para que la empresa sociedad sea posible hace falta la propiedad genérica que puede generar propiedades comunes propiedades privadas propiedades privadas con limitaciones en resumen la propiedad genérica es la síntesis de todo el concepto de propiedad veamos ahora en lo que se refiere al poder frente al poder minoritario y el poder mayoritario la solución se presenta como un poder de todos poder generalizado todos mandan no manda una mayoría ni una mayoría sino que la minoría también tiene derecho y por consiguiente mandan todos el poder es de todos que es la síntesis del poder mayoritario y del poder minoritario y en cuanto al voto lo que importa es que sea adecuado al ser humano en primer lugar tiene que ser responsable es decir el que decide directamente tiene que saber del tema porque si no eso sería irresponsable y por consiguiente hará falta dos estructuras decisorias una una estructura de decisión directa porque las tarjetas magnéticas que hoy usamos para tomar decisiones en los bancos en nuestra cuenta corriente pueden servir para algo más que tomar este tipo de decisiones una vez escuchada como se decía en la antigua Grecia en la plaza pública a los que opinan de una manera o de otra tomamos nuestra decisión y mediante tarjeta magnética la hacemos válida y un ordenador central hará que esa decisión se integre y se vea cuál es la decisión total que se ha tomado directamente pero si no se tienen conocimientos entonces no es posible porque sería irresponsable el tomar decisiones directas hace falta que busquemos una persona que sepa y que en su lugar decida por nosotros eso sería una decisión indirecta porque el siguiente tenemos ahora de esta manera de entender el poder de todos una síntesis porque lo inorgánico y lo orgánico lo directo y lo indirecto quedan englobados en una decisión en un voto responsable que podrá ser directo o indirecto según las circunstancias y que podrá cambiar de acuerdo con el nivel cultural del pueblo al principio probablemente serían necesarias muchas estructuras indirectas pero a medida que el nivel cultural del pueblo va aumentando las decisiones directas serían cada vez mayores lo que tiende a reducir el poder político actual entonces como vemos en realidad todo este detalle queda englobado en dos conceptos una síntesis del poder que es poder de todos y una síntesis de la propiedad que es la propiedad genérica como hemos dicho que el poder engendra propiedad y no al contrario entonces el poder es la tesis que engendra su contrario que es la propiedad el resultado de la interacción entre poder y propiedad tiene una síntesis que es la libertad la libertad es la síntesis mientras tengamos todos más poder mientras tengamos más propiedad en el sentido de que seamos dueños de máquinas de televisores de máquinas que hagan cosas mientras más tengamos de eso no propiedad de empresas entonces más libres somos para hacer lo que creamos conveniente por consiguiente la libertad se presenta como una síntesis de la interacción entre un poder nuevo y una propiedad nueva entonces el proceso dialéctico es el siguiente primero poder que engendra propiedad y las dos cosas juntas dan lugar a la libertad pero el proceso dialéctico se puede repetir de nuevo puede continuar una vez establecida la libertad como tesis ¿cuál es lo contrario de la libertad? ¿qué es lo que limita la libertad? pues la antítesis de la libertad es la responsabilidad porque una vez que somos responsables y las decisiones van a caer sobre nosotros mismos entonces ya no somos tan libres como parecíamos entonces aparece la antítesis en forma de responsabilidad ¿cuál es la síntesis de la libertad y la responsabilidad? ¿qué son o qué es aquella cosa que es libre y responsable al mismo tiempo? pues son los actos humanos porque los actos humanos son libres y responsables por consiguiente la síntesis es el humanismo es decir actos humanos entonces tenemos el siguiente proceso dialéctico poder que engendra propiedad que a su vez da lugar a la libertad que requiere responsabilidad y que da lugar al humanismo por consiguiente tenemos aquí un proceso dialéctico auténticamente liberador del ser humano que nace simplemente de invertir la dialéctica de la propiedad al darle la vuelta a la propiedad llegamos al humanismo la síntesis política por el proceso que hemos visto y que engloba las aspiraciones de los demás ideologías políticas la síntesis repito es el humanismo vamos a ver unos puntos finales del tema entre lo mucho que cabría decir sobre este tema voy a destacar algunos puntos de especial interés primero la gran empresa deshumanizada en su concepción actual requiere su conversión en un grupo de pequeñas y medianas empresas asociadas es decir una empresa cuando es pequeña es humana porque el empresario conoce a todos sus trabajadores por su nombre sabe los problemas familiares que tienen cuando llega el trabajador le pregunta por su familia por el problema de su hijo por etc entonces ese componente es humana pero a medida y además cuando el trabajador quiere hablar con el gerente no tiene más que llamar a la puerta para ser atendido pero a medida que la empresa crece entonces ya el gerente ya no sabe cómo se llaman sus trabajadores ya no saben cuáles son sus problemas si el trabajador quiere pedir audiencia al gerente la pide y ya veremos a ver si dentro de un mes o veinte días le conceden esa audiencia o no es decir la empresa al crecer tal como hoy se concibe se está deshumanizando y cuando se aparece la gran empresa el resultado es una deshumanización total la gran empresa desde este punto de vista en cuanto que la empresa se empieza a hacer grande y empieza a aparecer la deshumanización lo que requiere es la partición de la empresa en dos empresas pequeñas asociadas y así sucesivamente de tal forma que en principio ese grupo de empresas pequeñas formen una empresa mediana y la agrupación de muchas empresas medianas formen una gran empresa esa gran empresa tendrá un gerente de categoría y se empieza por unos gerentes que son capataces empresarios que son los verdaderamente eficaces todo ese grupo de gran empresa tendrá sus servicios comunes de contabilidad de informática de asesoría jurídica en fin todos los instrumentos que tienen las grandes empresas actuales frente a una empresa concebida de esta manera las grandes empresas sean privadas o estatales no tienen nada que hacer desde el punto de vista de la competitividad por tanto esta estabilidad se traduciría en la posibilidad de una economía concertada como acabo de decir y la extensión de empresas de este tipo se extendería a la economía y el resultado sería una economía estable en cuanto al resultado y a título de ejemplo se debería obtener un reparto de la renta nacional cuyas diferenzas habrían de ser suficientemente pequeñas como para no provocar intranquilidad social y lo suficientemente altas de modo que estimulasen el desarrollo las dos cosas si ambas cosas no ocurren los parámetros utilizados o los conceptos empleados no serían éticos porque o faltaría justicia social o faltaría libertad la ética pues al final nos va a medir la calidad de la acción y nos va a proporcionar un juicio social sobre las bases de un sistema en el actual y pese al juicio negativo de la ética no sabemos cuáles han de ser los conceptos iniciales que tendríamos que modificar para que las cosas fueran mejor apenas tenemos otro recurso que acudir a la imposición fiscal para corregir una renta mal repartida en una sociedad de empresas integradas por el contrario se presentarían con toda claridad los parámetros que habría que retocar y el sentido de esta modificación para conseguir resultados más éticos la tendencia sería pues conseguir que inicialmente el reparto fuese correcto y no hubiese necesidad de correcciones fiscales o quedarse reducidas al mínimo por otra parte si tenemos en cuenta la influencia en la biosfera de lo que Taylor llamaba la anosfera o conjunto del pensamiento elaborado por el ser humano y la importancia que el concepto de propiedad tiene en el destino de muchas comunidades biológicas parece que no se pueden descartar las influencias trascendentes de un nuevo concepto de propiedad y del subsecuente modelo de empresa precisamente una característica del pensamiento postmoderno consiste en cambiar las actuales relaciones hombre-naturaleza que de unas tendencias dominadoras de el hombre contra la naturaleza pasarían a ser de armonía es decir el hombre integrado en la naturaleza por otra parte si se tiene en cuenta la influencia en la biosfera de lo que Taylor llamaba la anosfera es decir el conjunto del pensamiento elaborado por el ser humano y la importancia que el concepto de propiedad tiene en el destino de muchas comunidades biológicas parece que no se pueden descartar las influencias trascendentes de un nuevo concepto de propiedad y del subsecuente modelo de empresa precisamente una característica del pensamiento postmoderno consiste en cambiar las actuales relaciones tradicionales hombre-naturaleza que de unas tendencias dominadoras del hombre contra la naturaleza pasarían a ser de armonía es decir del hombre integrado en la naturaleza y en esta línea se están dando pasos aunque puedan ser tan modestos como el de la última cumbre de Kioto en realidad la naturaleza está pagando las disensiones entre los hombres disensiones bélicas o de competencia económica por tanto la humanidad debe primero integrarse consigo misma para poder vivir en vivir de esa manera en coherencia con una naturaleza dando así estabilidad al sistema general para eso ya lo he dicho hay que aplicar un concepto de propiedad acorde con la naturaleza y con el propio ser humano por último la ética forma parte del ser humano y por tanto se incorpora a la biosfera mediante un ente que podría llamarse la etosfera y que tiene innegables repercusiones ecológicas especialmente en una época como la actual en el que la especie humana domina la tierra e impone por doquier sus criterios por ejemplo el reparto injusto de la riqueza está ocasionando un enorme impacto ambiental en la naturaleza y que se incrementará si no se pone remedio inmediato a este desequilibrio que como he dicho su origen es ético resumiendo ahora los conceptos que con mayor o menor extensión he expuesto sobre el problema social se puede decir que la civilización actual tiene tres tipos de problemas primero el poder de los medios productivos o poder de las cosas al que en especial me he referido en este en esta intervención y que es un error económico el poder de la propiedad en general puesto de manifiesto en el movimiento cooperativo actual donde se necesita ser copropietario para poder cooperar ni el trabajador ni el inversor pueden cooperar por su propia condición de tales sin compra de partes sociales esto es una carencia o si se quiere un error de tipo jurídico por último el poder del territorio que utilizan los nacionalismos de cualquier nivel una comunidad se adueña en exclusiva de un espacio geográfico y domina a las demás comunidades que comparten el territorio haciendo una colonización interior al parecer y aunque no se sepa cómo todo territorio tiene su lengua su cultura y por qué no su raza y su religión se dan atributos humanos poder al territorio lo que supone un intento de regreso a la edad media olvidando que el mundo del futuro es un mundo sin fronteras en el que puedan vivir en paz gente de toda raza cultura lengua y religión los nacionalismos olvidan sin embargo que todas las comunidades desde personas minoritarias y mayoritarias tienen los mismos derechos e igual que las personas cuyos derechos básicos no dependen de su tamaño o peso o del territorio en que vivan el territorio no tiene poder alguno y otorgárselo es un error político poder de los medios productivos poder de la propiedad poder del territorio y aquí porque la civilización actual puede calificarse como la del poder de las cosas es absolutamente necesario pasar a otra civilización que ha de estar presidida solo por el poder de las personas desde luego con el trabajo que acabo de exponer no se me ocurre marcar el futuro nadie puede señalarlo a una humanidad libre que puede elegir el camino que le plazca ahora bien para que esa libertad de elección sea eficaz se requiere a veces resolver problemas pendientes y eso es lo que intento hacer con o sin acierto que eso no lo sé si he ayudado a resolver alguno un nuevo camino se abrirá que los hombres podrán o no recorrer pero yo creo que les acabo de presentar primero una nueva propiedad que rompe con todas las tradiciones y que por primera vez en la historia quitaría todo el poder a las cosas y lo entregaría solo a la persona humana segundo una nueva propiedad que permitiría instrumentar el actual nivel de conciencia ecológica que también por vez primera es de inusitada amplitud y que ayudaría a dar estabilidad a la biosfera por último una nueva empresa que permitiría armonizar los intereses de los hombres y que por ello podría hacer posible la aspiración a una sociedad mundial de la no guerra como nunca la hubo de esta manera podría llegar a su fin no la historia sino la prehistoria de la humanidad que es la historia de las guerras entre los hombres y de sus batallas ideológicas que es la historia de los que se erigieron en sus líderes y de sus contenciosos sería entonces posible la civilización de la paz sería entonces cuando podría continuar la verdadera historia de la humanidad que es la historia de la liberación de los oprimidos la historia de la liberación de la mujer de los descubrimientos científicos la historia del arte de la música y del desarrollo cultural la historia de todos los seres humanos en definitiva la historia